Yo nomás aquí viendo a Jackie con atención para ver a qué horas me hace así la cabeza Yo estoy igual Dice que ya se está transmitiendo Mis vidas horas Hola soy Pepper Spin y aquí estoy con este éxtasis, con este gusto de estar en este maravilloso programa charlando con ¿Y qué creen mis vidas? Pues hoy les tenemos una personalidad increíble Es una persona súper influyente aquí en la ciudad de León, Guanajuato En todo lo que es el arte, la cultura y el entretenimiento, mis vidas. Y pues bueno, pues no coman ansias, mis vidas. Ahorita se los presentamos. Nomás les puedo ir diciendo, les puedo ir adelantando que su currículo, miren, no me pregunten cómo lo conseguí, pero la cosa más larga que he visto y qué chingón, qué chingón que León Guanajuato sea exportador de tantos talentos, ¿verdad, mis vidas? Y pues bueno, antes de empezar el programa, no podríamos hacerlo sin la cabeza de este equipo, mis vidas. ¿Y quién es? Ni más ni menos que nuestra hermosa, cachonda y bella, Jackie Smith, creadora de Smith Producciones. Y aquí está con nosotros Jackie Smith, mis vidas. Muchas gracias, Pepe. Pues hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy muy contenta porque el día de hoy nos toca presentar a un excelente músico, director de orquesta, maestro, compositor y un amigo, Enrique Esqueda. Bienvenido, Enrique. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola, Jackie. Hola, Pepe. Gracias por la invitación. ¿A qué andamos? Aquí andamos. Pues la verdad nos da mucho gusto que estemos aquí ahora desde que estamos en encierro y que a lo mejor comúnmente no tenemos tanta oportunidad de platicar. Y el día de hoy, pues gracias por recibir la invitación y por aceptarla y por estar aquí tan puesto. Y Enrique, platiquemos, platícanos un poquito de ti. O sea, ¿dónde naciste? Platícanos un poquito de tu familia. Pues soy leonés. Originalmente aquí nacido, crecido, estudiado y pues aquí vivo en León, Guanajuato. Soy leonés 100%. Mi papá viene de Zacatecas, pero al final pues conocieron a mi mamá aquí en León. Mi mamá es de León. Y pues aquí hicieron una vida juntos y aquí nací yo. Entonces pues me considero 100% leonés. ¿Tienes hermanos, Enrique? Nope. Soy hijo único. Hijo único. ¿Y qué tal fue tu niñez? Platícanos. ¿Traviesón? No me acuerdo. Yo creo que me caía mucho de chiquito y me pegaba en la cabeza. Pero ciertamente... Oye, pero ya sacaste el arte porque déjame que te diga que yo admiro mucho a los músicos porque de verdad es un rollo. Yo medio, medio que toco la guitarra. Y no, hombre. Es un... Y tú, que por lo que vi tocas varios instrumentos. Bueno, ciertamente según lo que me platican, si al parecer sí era muy travieso. Tengo varios amigos, amigas de la infancia que todavía veo. Y sí, cuando le platican así a sus parejas, ¿no? Mira, él iba conmigo a la primaria y era súper travieso. Y yo así de, pues no me acuerdo, pero si ella dice o él dice, pues seguramente sí. Pero sí, al parecer sí. Era muy travieso. Oye, Enrique, y pláticame, ¿cómo te das cuenta de tu gusto musical? Pues en realidad en la casa, en el seno familiar, siempre se ha apreciado mucho el arte. Especialmente, pues por mis dos papás, pero además por mi mamá. Y pues ella desde, supongo que desde niño o desde antes de nacer, pues había mucha música en la casa. Se escuchaba mucha música y yo creo que a raíz de ahí fue como comencé a como influenciarme de esto. Y yo recuerdo muy bien, fue una vez en primero de primaria, porque me acuerdo muy bien del salón, de esos recuerdos vagos que hay. En el libro de lenguaje había unas imágenes, había tres imágenes, me acuerdo de, primero era como un niño viendo en una tienda, en un aparador, un violín. Y luego en la segunda imagen era como un niño diciéndole a los papás que quería el violín. Y en el tercero ya salía en un escenario, los papás le estaban aplaudiendo, ¿no? O sea, a lo mejor suena muy simple, inocente, pero pues para mí de niño, de no sé, seis, siete años, sí fue así como que, mamá, yo quiero eso. Y pues mi mamá me hizo caso y sí, me metió a clases de violín precisamente. Y creo que a partir de ahí fue que comenzó pues esta aventura musical en mi casa. De hecho, en tu currículum checamos un poquito que iniciaste justamente a los seis años, ¿no? Sí, justamente. Pues en realidad en la escuela donde yo estaba, desde primero de primaria ya había clase de música y eso creo que yo lo agradezco mucho. El primer instrumento realmente fue la flauta. Durante un año tocamos ahí flauta y me acuerdo que los mis demás compañeros no daban una y yo sí tocaba así lo que metía el profe y el profe se encabronaba. Como los demás no pueden y él sí. Y yo, no me regañes porque me van a regañar, mis amigos me van a pegar a mí, ¿no? Me van a molestar. Y precisamente ese fue el maestro, ese fue mi primer maestro de música porque con él estudié violín. Fue justamente mi maestro de la primaria. ¡Guau! Y qué padre, justo es lo que te iba a preguntar, que si tú sientes, o sea, desde chico sentías como esa facilidad, porque la verdad es un arte complejo. Entonces, ¿sí lo sentías así fácil, dos por tres? Sí, yo lo vi precisamente, te digo, como decía en el salón del primero de primaria, que pues a los demás no daban una y no era que yo las diera todas, pero a mí se me facilitaba y yo hasta decía, bueno, ¿y por qué a mí se me hace fácil? ¿Cuál es la diferencia, no? Si todos vamos en primero de primaria y tenemos la misma edad. O sea, yo lo justifico ya como de adulto, pienso que seguramente fue esa influencia que tenía en casa de escuchar música todo el día y esto, ¿no? Mi mamá y mi papá cantando en la casa. Entonces, pues yo creo y supongo que va por ahí, ¿no? Y ahora como profesor de música, pues pienso que efectivamente eso tuvo mucho que ver, ¿no? La educación que me daban en mi propia casa. Más allá de educación, era como la influencia, ¿no? Lo que escuchas en tu casa, ¿no? Y pues a raíz de ahí, sí, literalmente, segundo de primaria ya estaba yo tomando clases en una academia de música y ya partí ahí, empecé. Ok, voy a hacer una pequeña pausa para saludar a las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos. Gracias, Luis. Saludos. Vilches Lizardic, sin autor, grandes queda, te manda a decir, ya sabes. Saludos, Alicia Hernández, Pablo Samuel te dice, máster es queda. Y de todas las personas que nos están por ahí viendo, pues ahí estamos. Si le quieren preguntar algo, aquí, por supuesto, que va a haber momentos. Estamos en vivo. Ahora sí estamos en vivo. Ahora sí estamos en vivo. Ok, Enrique, entonces pasa esta situación de la primaria. Tu maestro te empieza a dar clases de violín. Este, ¿te costó mucho trabajo que te compraran en el violín? Eso es lo bueno. En la academia de escuela tenía los instrumentos. Oh, wow. No hubo necesidad, pues, de... Como era el profesor de la escuela, la escuela misma tenía instrumentos y se los prestaba al maestro. Creo que así era como funcionaba, ¿eh? A menos que ahorita salgan aquí las hijas de mi profe, que las quiero mucho y trabajo con ellas y que me digan, no, eso era mentira. Pero según yo era algo así, ¿no? El violín siempre perteneció a la escuela o a la academia de música. Y eso creo que estaba súper bien porque, pues, no había que invertirle. O imagínate uno de niño, ¿no? Así de, ¿cómo le hago para comprarme un violín? Sí, yo nunca tuve un instrumento hasta más tarde. Fue la escuela el que nos proporcionó. Eso está muy chido. Sí, está muy padre porque me consta que hay muchos chicos que tienen facultades y facilidades, pero hasta para comprarse una guitarra batallan bastante, ¿no? Y el que estés en una escuela que te lo haya facilitado, está súper bien. Ok, entonces terminas la primaria y luego, ¿qué pasó? Pues, cuando termino la primaria, por cierto, me corren de la primaria, ya que ustedes me estaban preguntando que si era de travieso. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste, Enrique? Cuéntanos. ¿Qué ventana rompiste? ¿Quién sabe qué brecho? Pero me corrieron de la primaria, acabé la primaria en otra escuela, en otro tipo de educación. Y cuando entro a la secundaria, ya en la nueva escuela, del otro lado de la ciudad de donde iba, pues se enteran que yo tocaba violín. Entonces, la secundaria me compra un violín para que yo lo toque en las misas y en los actos académicos, porque había un coro, ¿no? En la secundaria también. Pero justo fue la secundaria cuando, pues ya sabes, la adolescencia y uno empieza ahí a escuchar otras cosas y ahora tus amigos te influyen y te ponen otras músicas y así. Y, pues bueno, nada. La secundaria siguió muy parecido que en la primaria. Yo seguía tomando clases en la otra escuela, pues, de violín. Pero yo ya empecé a escuchar otras músicas también, ¿no? Ya no era música clásica, nada más. Y hasta que me corren de la secundaria. Y entonces ya llego a la prepa. Y en la prepa, otra prepa, otra escuela, también se enteran que toco y le compran un violín, ¿no? Pero ahí en la prepa fue cuando yo ya me hice rockero. Y entonces dejé el violín como a los tres meses y se enojaron mucho conmigo porque, pues, habían comprado un violín que dejé ahí luego, luego. Y empecé a tocar guitarra. Esa fue, justo con la influencia que tenía de la secundaria de mis amigos que tocaban. Este, ya la prepa, ya me empecé a darle a la guitarra y, pues, más bien ya me fui por otro camino de la música, ¿no? Ya me fui a rockero y ya esto. Y dejé de lado la música clásica en ese momento. Oye, Enrique, antes de ir más adelante, por ejemplo, yo soy maestra de secundaria. Y, como saben, pues, yo soy maestra de teatro y comúnmente los chicos que no, que no son buenos en matemáticas, que no son buenos en español, que no son buenos en algunas materias que supuestamente, supuestamente son las más importantes, pero son muy buenos en artes o en deportes, que también fui maestra de educación física. Este, pero creo que en tu caso, o sea, ¿qué crees que pase? Sí, pláticame. No, pues, no sé. Pero, pues, sí, era como considerado así como, como un, pues, sí tenía buenas calificaciones, ¿no? En la primaria y en la secundaria. Más bien fue en la prepa cuando empecé a bajar las calificaciones porque, pues. Pero más bien, más bien fue por rebeldía, ¿no? Porque, te voy a ser honesto, yo viendo tu currículum me queda claro que es un máster, es un genio. Era, era un niño travieso como cualquier otro. Pero más bien, justo fue en la prepa que me empecé a hacer, como dices, más revende, porque el rock and roll y esto. Empecé a juntarme con los amigos, empecé a echar chenas y esto, y empecé a bajar las calificaciones y al grado que sí, mi mamá me dijo, oye, ya te quitaron la beca, yo no voy a pagar nada, así que te metes a trabajar, ¿no? Entonces, a los 16 años, a los 15 años estar chambeando, precisamente por esta cuestión de la rebeldía, ¿no? Pero ahí yo ya había abandonado los estudios de la música, precisamente esta rebeldía de la que hablas, pues, sí, precisamente, pues, me rebelé con mi profe, le dije, ya no quiero que me des clases después de ocho años. Y, o más bien, yo mismo me rebelé contra lo que yo hacía, ¿no? Que al final es lo que hacemos los adolescentes. Y, y pues nada, es como, creo que es la época de la vida, a menos que Jacky opina diferente, que andas buscando qué hacer de tu vida. O estás empezando a buscar qué hacer de tu vida. Y yo, en ese momento, la música no lo consideraba como algo que yo iba a hacer de mi vida. Y en la prepa, pues sí, empecé a agarrar otros caminos. Pero, sin embargo, seguía tocando música, ¿no? Nada más que era otra música. Oye, Enrique, este, tú dices que en ese momento tú no pensabas estudiar música. ¿Qué pensabas hacer? ¿Qué querías hacer de tu vida? Ingeniero. Que ahorita va, a ver, espérate un momentito. Fíjate que hay un, hay un invitado, este, que va a entrar con nosotros. Ahorita lo vamos a presentar y ahorita retomamos. Aquí le voy a dar, admitir en lo que se conecta. Voy a leer un poquito de lo que nos están diciendo por acá. Muchas gracias. Dice Muñez Ramírez, saludos maestro. Este, Ale Toná, saludos Enrique de Ale Torres. Me consta que hacía tareas y a la vez cantaba, a la vez hacía programación de Pascal. Y a la vez con la mano izquierda tocaba la batería. Increíble. Aguida Amar dice, ¿cómo fue el salto o paso más difícil a lo profesional? Yo creo que ahorita vamos a llegar a eso. Eso fue lo bueno. No se nos olvide. Este, Tete Tesa dice, chulada de canijo, no sé qué, o del dron, N, gran amigo y gran músico. Ale Toná, igual maestro, yo también considero que Enrique es un fenómeno. Mayra Casillas, nos está viendo. Gracias, Mayra. Este, Ale Toná, una genialidad. Vidal, que platique cuando jugaba béisbol. ¡Oh, qué! Bueno, aquí andamos. Muchas gracias. Este, Sabo, bienvenido. ¿Cómo estás, Sabo? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Qué honor, Jackie, que me hayas incluido acá. Y qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarte, Enrique. Sácalas. Sabo, cómo han sido un milagro. ¿Tú les acabamos bien frías o qué? Por favor, con este calor. Yo me traje mi coca nada más. Nada más, para mí es lo máximo. Gracias, Sabo, por aceptar la invitación. Y ahorita nos platicarás tú, tus vivencias acá con el maestro Enrique. Ahí vamos, espera, aguanta. Entonces, Enrique quería ser ingeniero. Oye, me hubieras dicho que venía a Sabo y pues sí me traía unas chelas. Yo te dije que yo quería darles una sorpresa. De hecho, desde el programa pasado así ha sido. Y me queda muy claro que tendré que pensar y arreglarme cómo le hago con los siguientes programas. Pero qué lindo que estés aquí con gente que trabaja contigo, que te respete, que te admira también. Se me hace enriquecedor esto. Y me gusta saber a la gente que nos está viendo qué le parece esta temática y que nos siga. Porque la verdad está súper bien. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, Enrique, ¿tú quieres ser ingeniero de qué o qué onda? Pues como ya dijo alguien por ahí en los comentarios, en la secundaria yo empecé a programar. Cuando recién las primeras computadoras que surgieron. Suena que estoy bien viejo, ¿no? Pero las primeras compus que surgieron, pues mi mamá como en su trabajo compró una. Pues yo tuve acceso a una compu muy dígita. Y desde ahí empecé a picarme y empecé a programar. Luego en el bachillerato también. Y precisamente, pues todo el mundo pensó que yo iba a estudiar ingeniería en sistemas. Porque era como la carrera que estaba en boga en esa época. Justo con la nueva tecnología de la computadora. El internet era nuevo. Llevaba unos tres años, cuatro años de tener acceso a las casas. Pero precisamente, y fíjate lo que yo pensaba en esa época. Yo dije, no, no voy a estudiar ingeniería en sistemas. Porque no me quiero pasar la vida enfrente de una computadora. Ahora, qué tan equivocado estaba, ¿no? Ahora todos nos la pasamos hasta que vi una computadora para hacer lo que sea. Así, seas lo que seas, estás enfrente de una computadora. Yo mi pensamiento es, ya me la pasé muchos años de mi secundaria y prepa. Y picándome, ya no quiero profesionalmente en la universidad y profesionalmente pasarme la enfrente de la computadora. Y, pues bueno, ¿qué te digo? Toda nuestra vida ahorita se vive enfrente de una computadora, ¿no? Entonces opté por otra ingeniería que estaba a mi alcance. Y, pues, estudié ingeniería mecánica y eléctrica. Esa fue mi primera licenciatura que estudié. Muy orgulloso, voy a hacer un comentario que a mí me asombró mucho. Quiero que sepan que el señor Enrique Esqueda es tres veces ingeniero según su currículum. ¿Qué es? Dos. Dos veces dice. A ver, bueno, yo voy a decir lo que salió ahí en internet. La bola mágica. Es ingeniero en mecánica y electrónica. Ingeniero industrial. Ingeniero ambiental. Es ingeniería mecánica y eléctrica. Estudié eso. Y también estudié ingeniería ambiental. Sí, con terminación en electroquímica. Sí, no, la industrial no. Lo que pasa es que hice un semestre de intercambio en España. Y ahí era la carrera de ingeniería industrial. En realidad era parte de la carrera de ingeniería mecánica. Sí, eso fue lo primero que estudié. Opaciones, opaciones. Estaba loco. Bueno, todavía, ¿no? A ver, maestros, los que corrieron a Enrique, ya ven. Bien cerebrito acá. Ok, Enrique. Y en este momento en el que estás estudiando ingeniería, tus ingenierías, tus dos licenciaturas, ¿estás haciendo música? Bueno, o sea, cuando salí de la prepa me metí a la universidad como un proceso natural de mucha gente. No todos tienen acceso a una universidad, pero muchos cuando acaban la prepa empiezan a la universidad. De eso hice yo y lo hice porque podía, ¿no? Porque tenía la forma de hacerlo. Muchos no pueden, aunque quieran. Entonces tengo la fortuna de poder estudiar en la universidad. Y como menciono, me fui de intercambio un semestre a otro país, a otra cultura. Y ahí es donde vuelvo a agarrar como este gusto por la música, pero más bien la música clásica, académica. Porque precisamente en el país donde estaba, todo está permeado de arte, cultura. No digo que aquí no, por supuesto que aquí también. Pero allá era, el acceso era diferente. Y otra vez, ¿no? Como que en ese viaje que tuve de conocer nuevas cosas, me reencontré a mí mismo. Y sí, en México yo seguía, bueno, aquí yo seguía tocando música. De hecho, como te mencioné, pues me hice rockero. Para cuando entré a la universidad yo ya estaba tocando con bandas. Estábamos haciendo música y empecé a tocar en los bares. Y pues sí, más bien me ubicaban como músico de rock. Sí. Y cuando regresé de allá, fue que ya me puse las pilas, ¿no? Como cuando empecé a hacer música, bueno, empezamos a hacer música. Más bien, me empecé a juntar con gente que hace música propia. Empezamos a hacer música de nosotros. Ya no nada más era como tocar música de otros. Pero ese viaje me cambió y cuando regresé, lo siguiente que hice fue inscribirme a la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y estudiar música como carrera. Eso fue lo siguiente. Sí trabajé como ingeniero algunos años y entonces estudiaba. Y justo cuando terminé de estudiar, pero, y en el transcurso que empecé a estudiar música, pero ya tenía yo la, en mi cabeza, pues, de que quería estudiar la carrera de música. Eso fue lo que hice después. Bueno, y retomando una de las preguntas que nos hicieron por Face, de que nos platiques cuando jugabas béisbol, ¿en qué momento fue? Cuando, cuando estabas jugando, cuando jugaste béisbol. Jugué como de los 11 hasta los 23 años. ¿En qué puesto? A ver, cuéntanos. Cacher. Era que era catcher. O sea, ¿tenías buen brazo? No, no, a veces. Porque los catcher luego son los que lanzan súper fuerte para sacar desde la primera, segunda o algo así, ¿no? Sí, no, no, no era, no era lo mejor para nada, pero era una actividad que hice durante más de 10 años y me trajo muchas amistades y también muchas experiencias. Pero, aquí hay una historia. A ver, cuéntanos, a ver. Es más, te voy a poner la cámara a ti solito para que todos veamos, escuchemos tu historia. Adelante. Porque yo estaba en una banda, estábamos tocando en muchos lados, en muchas ciudades, tomábamos de gira. Y al ser catcher, bueno, el jugador que hacía catcher con la mano izquierda, si eres diesto. Y entonces, al ser catcher muchos de los pelotazos, a la hora que tú agarras la bola, te lastima la mano, por decirlo así. Es una, es algo del juego, ¿no? Acabas mucho con este dedo lastimado. Entonces, yo llegaba a ensayar y a tocar, no podía, porque tenía lastimado el dedo o cualquier otro. Se me había doblado el dedo o algo me había pasado jugando. Entonces, un día sí me dijeron, oye, no más, así que escoges el béisbol o la banda. Y ahí fue donde yo lo dejé, prácticamente. ¿Te gustaba mucho, Enrique? Pues, lo hice durante más de 10 años, tú dirás. Pero, ¿qué es lo que más te gustaba de jugar béisbol? Pues, era un trabajo en equipo, ¿no? O sea, es la camaradería que yo tenía con mis... De hecho, muchos de los con los que jugaba son muchos de mis mejores amigos ahorita, ¿no? O sea, aunque no nos veamos, seguimos siendo muy unidos. Y muchos compartíamos el gusto por la música, ¿no? Entonces, también eso, aunque fuésemos el mejor o el peor equipo, era como más bien esa cuestión de los camaradas con los que jugaba. Que era el equipo de la universidad, ¿no? Entonces, acabo siendo el equipo de la universidad. Entonces, ¿tú estudias tu carrera? Es una carrera, ¿no? Musical. Ingeniería. Bueno, ingeniería, sí. Pero cuando te vienes y te metes a estudiar música en la Universidad de Guanajuato, ¿en qué momento te vas a estudiar composición? Cuando yo regresé del viaje que hice estudiando allá, lo primero que hice fue ir a preguntar, porque en León yo sabía que existía la Escuela de Música, pero no tenía la licenciatura en esa época, ahorita ya hay. Entonces, la opción era en Guanajuato. Entonces, yo fui a Guanajuato a preguntar, como un desconocido. Hola, pues yo quiero estudiar la carrera, ¿qué hay que hacer? No, pues primero, ¿qué hay que estudiar? Yo, pues música, ¿no? Pero, ¿pero qué? Es que estuve como un camino, una carrera. Y digo, bueno, pues es que yo, de hecho, quiero estudiar música porque quiero ayudarle a mis grupos a componer música, quiero componer rock, quiero componer metal. Entonces, quiero aquí, vengo aquí, yo ya toco, quiero venir a mejorar mis conocimientos, pero de composición. O sea, pues entonces, pues métete a la carrera de composición. ¿Qué instrumento tocas? Bueno, pues toqué violín como nueve años, pero ya no me acuerdo de mi madre. Y ahorita toco guitarra, y ahí sí, pues me considero que sí tengo buen nivel. Ah, pues entonces métete a la carrera de guitarra. Ya me metí a la carrera de guitarra. Y justo estando a la carrera de guitarra, mi profesor me dijo, oye, ¿qué no tú querías estudiar composición? Sí. Entonces, ¿por qué estás a la carrera de guitarra? Pues porque me dijeron que me metí a la carrera de guitarra, pero yo quiero estudiar composición. No, 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 esto está muy mal, te dijeron mal. Tienes que aprender piano, porque en la carrera de composición tienes que tocar piano, no guitarra. Te dijeron mal, estás mal, ya perdiste unos meses. Y yo así de, güey, pues eso me dijeron cuando pregunté. Entonces ya me tuve que cambiar de instrumento, tuve que aprender a tocar piano. Y entonces ya venía el examen de admisión. Eso fue en el propiedad. Y en el examen de admisión a la carrera de composición, el instrumento era el piano. Perdón, el piano era el instrumento principal en esa época. Ahorita ya puedes entrar como guitarrista, que era como lo que yo andaba haciendo. Pero antes nada más era con piano. Y ahí, pues, literalmente abandoné la guitarra, porque ahora no era que tocara piano porque yo quisiera, era porque me iban a evaluar y me iban a estar calificando cada mes, cada parcial, cada examen final. Y son miles de semestres de la carrera, ¿no? Entonces, este, pues ahí es donde dejé la guitarra, a un lado. Y ahora me volví, pues, a tocar piano, ¿no? Oye, Enrique, ¿y qué tan dificultoso es el que domines un instrumento y de plano te tengas que aprender otro? Pues, a lo mejor que Sabo tenga la mejor opinión en este momento, pero creo que cuando más bien eres músico, o sea, ya tienes el conocimiento general de la música, transitar por los instrumentos solo requiere que estudies la técnica del instrumento, porque tú ya tienes los conocimientos. Es decir, es lo mismo que hace Sabo en el bajo que yo hago en el piano, es la misma idea musical. Es decir, estamos compartiendo un millón de cosas. Simplemente que él está usando sus manos de una manera diferente a las mías y producimos diferentes sonidos. Pero el lenguaje es el mismo, las habilidades que se requieren mentales, digamos, son las mismas, ¿no? Físicamente, a lo mejor, en las manos o en el cuerpo hay que hacer otras cosas diferentes, que eso ya es la técnica, ¿no? Entonces, creo que no es que sea tan difícil, más bien que tienes que comprometer con un instrumento porque te va a pedir horas y horas de práctica. Pero ya tienes el aprendizaje que te dieron los otros instrumentos. Entonces, en realidad, la transmisión creo yo que sería no tan difícil, ¿no? No digo fácil, no digo fácil, porque no es fácil. Pero ya sería algo natural, tal vez, ¿no? Bueno, sabemos que eres maestro de música y también que a lo mejor ahorita nos están viendo en vivo y después, posteriormente, chicos que a lo mejor tengan facilidad para tocar algún instrumento y que a lo mejor no se atrevan a irse por el segundo. Entonces, se me hace bien interesante las cosas que nos estás compartiendo, pues, porque es cuestión de, pues, sí machetearle, pero, pues, tienen una gran facilidad a comparación de alguien que no tenga estos principios musicales. Les voy a leer un poquito lo que está por aquí. Omar Fraire, dice, es Esquerra. Betty Love, por ahí una carita. Armando Nagual. Marta León García. Bueno, Armando, te manda saludar. Enrique Esqueda, eres un gran ser humano, gran hijo, gran amigo. Te conozco desde hace añales. Te mando un abrazo muy fuerte. Marta León. Judith Peña, dice... Ah, bueno, Judith Peña, Luisarte, nos están viendo. Este, Betty Love, te manda a saludar también. Y los que ya se me pasaron, discúlpame, ya después Enrique tendrá oportunidad de verlos, porque no me deja regresarme a verlos, a ver esto. ¿En qué momento Enrique Esqueda llega al... A ver si no me doy un salto, y si es así me regresas. ¿Cómo llega al teatro musical? Y yo le digo, así, ¡oh! Así fue un súper salto. Saltaste como... Como diez años de mi vida. No, ok. Entonces, entonces me quedo ahí. Estamos en que estás estudiando aquí en Guanajuato, y mientras tanto me imagino que sigues tocando en bares, empiezas a hacer canciones ya tuyas. No, 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 no. Al revés. Ah, ok. Como lo decía, dejé la guitarra. Entonces yo ya no tocaba. Dejé de tocar en bares, dejé de tocar eso, porque yo ya no tocaba un instrumento de bar, ¿no? Bueno, es que no eran bares, eran como foros, ¿no? De rock. Claro. Entonces yo ya no tenía un instrumento que tocar. O sea, yo ya tuve... Básicamente dejé la guitarra porque el piano me consumía mucho tiempo. Y no solo el piano, también todas las otras materias que conlleva estudiar una carrera. En este caso una carrera de música. No son dos materias, son ocho materias al semestre. Igual que la ingeniería. Entonces, pues nada, más bien dejé de tocar. Y como ahora me había mudado a Guanajuato, lo que sucedió durante todo el tiempo de la carrera es que les habrá pasado a todos los que hayan estudiado alguna carrera, lo que sea, que vas conociendo otras aspectos de tu carrera. A lo mejor tú entras a esa carrera porque te gusta algo de esa carrera. Pero conoces otras cosas mientras las estudias. Conoces otra gente que está contigo, que tiene otros gustos y te los comparten, y los vas conociendo. O un compañero tuyo te invita a hacer algo que tú nunca has hecho, pero como te parece interesante, porque es dentro de tu mismo ámbito, pues empiezas a jalar por allá. O así, ¿no? Empiezas a conocer nuevas cosas. Te empiezan a presentar nuevos autores, nuevas músicas, etcétera. Entonces, pues empiezas a abrir tu panorama, ¿no? Eso creo yo que es los beneficios, por ejemplo, de estar en una institución así. Que es que conoces mucha gente con diferentes orígenes. Porque a lo mejor lo que yo conté, a lo mejor solamente una persona va a decir, ah, me pasó algo igual. Para todos los demás les había pasado muy diferente. Pasado seguro su origen en la música fue diferente. O muy diferente. Entonces, cuando compartes caminos con gente así, empiezas a escuchar otras historias, otras versiones, otras ideas, otros gustos. Y es donde empiezas a decir, ay, güey, pues también hiciste esto. Y esto, y esto, y esto. Ah, mira, me gustó esto. Vamos a hacer esto, y esto. Entonces, empecé a hacer muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras cosas. Para lo que yo originalmente había entrado ahí, que era componer música para ayudarle a mi banda a hacer rock. Yo ya ni siquiera estaba en bandas. Exacto. Y yo ni siquiera iba a hacer eso, ¿no? Entonces, este, bueno, al final sí lo acabé haciendo, es lo que hago ahorita. Pero en ese momento ya no lo estaba haciendo. Entonces, como que te replanteas. A ver, llegué aquí por una razón, pero me mantengo por otras. No, otra por otras. Entonces, empiezas a hacer otras cosas. Te empiezas a desarrollar en otras cosas. Y, bueno, la música, afortunadamente, tiene muchos caminos, muchas vertientes en que puedes hacer música. Y, pues, me fui por varios de esos caminos, ¿no? Y ya después, mucho tiempo después, ya llegó el teatro musical como uno de esos caminos. Pero eso no pasó en ese momento. Pasó 10 años después. Oye, pues, es que qué interesante. Y, la verdad, también, qué decisión. Porque tomaste una decisión de ir. O sea, tú llegaste a esa carrera por un motivo y después te fueron cambiando los motivos, ¿no? El por qué quedarte. Porque hay muchas personas que empiezan y después dicen, no, ¿sabes qué? Pues, es que yo quiero hacer música. Y lo van dejando, ¿no? Y, la verdad, bueno, aquí se aplaude tu tesón. Y que, a final de cuentas, estás abierto a todas las posibilidades y a todos los aprendizajes. Enrique, se me olvidó preguntarte ¿cuántos años tienes? Porque eres un chiquillo. ¡Eres un niño! ¡Está chavito! No, Jackie, eso no se pregunta. Ok, ok. Yo siempre he dicho que cuando una pregunta incomode, no es necesario que la conteste, ¿no? Ok, pero la verdad es que te ves súper joven. O sea, tengo menos que Sabo. Ok, Sabo, ¿eh? Eso sí, definitivamente. Si le preguntas a Sabo cuántos tiene, ya podrás saber más o menos cuántos. A ver, Sabo, ¿cuántos años tienes? Pocos más que Enrique. Quedó a todo el público muy, muy, este, ¿cómo se llama? Muy claro. A ver, déjame ver qué me sale por aquí. ¿Quién nos está viendo? Sabo, pues ya traete. De las frías, de una vez. ¿Verdad? Ya, ya. Échanos una buena anécdota, Sabo. Échanos acá algún, fíjate, creo que entre músicos, luego acá, porque como trabajan juntos, tocan acá la fiesta, la animan todo, creo que de repente han de tener una buena anécdota aquí entre ustedes, este, no sé, algo divertido que les haya pasado así. Cuéntenos, desenvuelvanse. A ver, Sabo, Sabo. Ahorita que nos digan nada más, déjame entender que Ricardo Palafox Martínez dice, saludos, mi Enriquezqueda, saca las caguamas, te mando un abrazo. Con él hacia béisbol, por ejemplo. Muy bien. A Susena Cooper, te manda saludos. Carlos G. Jaimes, dice que 42, no sé qué signifique. A lo mejor algo tú. Que dice que tengo 42 años. Yudith Peña, gracias por estarnos viendo. Ali Rom está por acá. Analu, ¿cuál es el secreto personal para lograr aprovechar el tiempo, para lograr todo lo que estudiabas, así como rendir emocional y físicamente? Oye, qué buena pregunta. Hay tres. Gracias, Analu. Son tres. A ver, digan. Bueno, que a lo mejor no lo mencioné, pero mientras estudiaba la carrera de música, estudié en la segunda ingeniería. Entonces, estudiaba dos licenciaturas al mismo tiempo. Entonces, tres. Siempre me preguntan, ¿cómo le haces, cabrón? Tres cosas bien fáciles. Uno, come bien. Dos, duerme bien. Y tres, tienes que tener una agenda así súper, súper, súper estricta que no la tengas que respetar como si fueras tú. De hecho, yo tenía tres agendas. Tenía esos teléfonos donde podías anotar como borradores. Ahí anotaba todos los pendientes del día. Tenía una para escribir. Y tenía la de la compu. Que cuando se abre la compu, me dice todo lo que tengo que hacer en el día. Porque si no, no hay otra. Cuando tienes una agenda bien estricta, puedes hacer lo que quieras. Porque, pues sí, yo, o sea, me acuerdo que corría. Porque tenía clases en la escuela de música y luego la de ingeniería. Que estaba al otro lado del pueblo. Guanajuato no es muy grande. Pero quiero que un día se suban a un camión para que vean a qué velocidad vamos en las calles de Guanajuato. Llega más rápido caminando que arriba de un coche. Entonces, sí, Guanajuato es especial de todos. Es muy... Entonces, si tienes una agenda así, bien calculadas todos tus trayectos. Digo que todavía, pues como estaba en las dos facultades, pues tenía amigos acá, amigos acá, desmadre acá, desmadre acá. Y luego todavía tenía novia, ¿no? O sea, y hacía ejercicio. O sea, sí había tiempo para hacer todo. Pero sí necesitas tener, sería inconsistente con tu agenda. Porque con poquito que le cambias y decir, eh, esto lo hago luego. Ya, espera, ya no lo vas a hacer nunca. Entonces, la procrastinación es algo muy peligroso. Pero tienes que dejar también tu día libre que digas, este día no voy a hacerle caso a la gente. Este día voy a hacer lo que me venga en gana. Y lo primero que se me invitan ahorita a ir para allá, me voy ahí. O si me quiero despertar, también voy a despertar tarde, ¿no? Porque también necesitas como relajarte. Creo que eso es como lo que a mí siempre me ha servido. Porque creo que hasta el día de hoy sigo haciendo como varias cosas. Y al mismo tiempo. Entonces, si no tienes la agenda, no, no lo puedes lograr. Esa es mi recomendación. Wow, no, pues muchísimas gracias. Déjame te digo que tenemos otra invitada. No puede ser. Nuestra maravillosa maestra, cantante, hijo de Carolina Torres. Muchas gracias por estar aquí, Caro. Hola, buenas noches. Caro, ¿las demás más sorpresas? Hola, Esqueda. Hola, Caro. Alguien con quien he hecho música durante más de 10 años. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola. Otra que te puede contar muchas anécdotas. De hecho, ¿por qué crees que están aquí? La verdad, muchas, muchas. No, no. Y el señor se acordó. Estoy aquí para aventanearte. Esqueda. Otra que voy a haber traído las chelas. Hola, ¿cómo están? Oye, aquí ahora sí me estás sorprendiendo. La verdad, eso me da gusto, la verdad. O sea, a final de cuentas, digo, a lo mejor no tengo como el mejor fondo acá, ya todo ese rollo, pero las personas son maravillosas. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Sabo, por estar aquí. Gracias, gracias. Y bueno, hace rato, no sé si en este momento tú ya conociste a Sabo, Enrique, en lo que nos estás platicando. No, Sabo entró en la última recta activa de música antes de la pandemia. A Sabo lo conocí hace, ¿qué será, unos cinco años, Sabo? Quizás menos, quizás menos. La verdad es que, ahorita que decían, comenta alguna anécdota que tengas. La verdad es que no ha habido chance de hacer muchas, pero lo que sí es que definitivamente todas han sido muy divertidas. En realidad sí fueron muchas porque trabajamos muchísimo en muy poco tiempo, hicimos muchas cosas. Sí, se dio en muy poco tiempo y creo que no sería correcto decir que no conozco a Enrique, porque la verdad es que es una persona que es muy transparente, ¿no? O sea, yo lo conocí como, digamos que como compañero, porque alguien más nos invitó a los dos a un proyecto que tenía y Enrique venía en el rol de líder de ese grupo de gente con el que trabajaba y yo venía en el mismo rol de líder de la gente con la que yo trabajaba y nos conocimos como, digamos, a la par. Y ya después de ahí, entonces ya Enrique me invita a yo ser su colaborador. Pero desde el principio siempre muy transparente, pues ustedes lo conocen mucho más que yo, muy alivianado, muy ligero, toda la onda esta. Y siempre, pues muy divertido. La verdad es que cualquier rato he estado compartiendo con Enrique, pues es divertido, la verdad. Se la pasa a uno muy bien, yo no diría que he trabajado con él, porque la verdad, pues no, no es trabajo. Bueno, por sí la música es, pues es pura diversión, ¿no? Y más con la gente que trabaja Enrique, porque también de ahí me llevó a conocer a otras personas. Y pues la verdad es, pues es muy padre, es muy padre trabajar con él y más cuando sí la saca, no como ahorita. La cerveza, chicos, los que nos están viendo, las cervezas. Sí, lo vayan a pensar entonces. A ver, entonces vamos a continuar, a que lleguemos a este momento. Estás tú, te estudiando la ingeniería, ya te metiste a la universidad, y creo que te vas de intercambio a Estados Unidos, o a Canadá, ¿es correcto? A Canadá, sí, en el séptimo semestre de la licenciatura en música me pude intercambio a Canadá, y realmente ese fue un viaje que, otro viaje que cambió mi vida, porque al aprender el nivel, pues, artístico de allá, ¿no? Y no por compararlo con el nuestro, pero al darme cuenta, pues, de todo lo que se hacía, a qué nivel, si fue así como una cachetada así de, wow, tienes que poner a estudiar, acá, y me puse a estudiar mucho para poder competir en el nivel de allá, competir sanamente, poder sacar el semestre, básicamente, o sea, poder cumplir con los requerimientos académicos y artísticos, y regresé a México con otra perspectiva, ¿no? Porque las formas de trabajo, en este caso, un país como Canadá, insisto, sin comparar con las nuestras, pues, pero son muy exigentes y de muy alto nivel, cuando llegué aquí, pues, sí, creo que llegué con otro chip, y cuando regresé, de hecho, ya casi iba de salida de la licenciatura, pero traía esta onda, pues, de un trabajo de muy alto nivel, y pues, yo quise como quedarme empapado de eso al regresar aquí a México y seguir haciendo trabajo aquí, pues, tratar de hacer algo similar a lo que se hacía allá, ¿no? Y, precisamente, pues, eso también me ha llevado a juntarme solamente con, bueno, a juntarme, pues, con músicos que también tienen un nivel muy cañón, como los dos aquí presentes, que uno ya se fue y el otro también está por ahí. Está ya a un ladito, acariciando a su gatito. Y, sí, precisamente, ese fue un viaje de intercambio y que, la verdad, me ayudó muchísimo, además de que las materias que tomé allá de la universidad me sirvieron muchísimo, porque una de las materias fue, precisamente, dirección, y, la verdad, estudiado allá un semestre, me cambió la vida, me marcó porque dije, ¡ah, yo quiero hacer eso! ¿Cómo se hace? Enséñeme más, quiero aprender más, ¿no? Y, precisamente, pues, el posgrado de la maestría que estudié era algo similar. ¿Allá aprendiste dirección? ¿Y qué más aprendiste? Ya nos dijiste del alto nivel, eso está súper padre, porque, entonces, tú llegas aquí y empiezas a querer tener el mismo nivel, ¿no? O sea, sacar trabajos de ese tipo y la exigencia de la gente que está a tu alrededor. Pero, ¿qué más aprendiste, aparte de todo esto? Aprendí a leer a primera vista. Es algo que no te enseñan en la escuela ni en la carrera. Aprendí a que si te ponen una partitura enfrente, tengas que leerla en ese momento. Nada de que, déjamela, llevo a mi casa a estudiarla. ¡Nope! Y pregúntale a qué mis ojos sacaron. Es el pan de todos los días de nosotros. Tienes que resolver la chamba en el menor tiempo posible. Y leer a primera vista es una habilidad que el músico, pues, cuando la obtiene, pues, ya la mitad del trabajo casi que está resuelta. Bueno, no tanto así, pero ya te da un gran, gran avance en el trabajo que tienes que hacer. Eso sí fue algo que también aprendí allá. Tuve que aprender a base de... De machetito. De chingadazo. Porque, insisto, no es algo que te enseñan en la escuela y es algo que, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa se tiene bien desarrollado, que es poder leer una partitura inmediatamente. Y aquí en México no nos enseñan a hacer eso y porque, pues, no, no es una habilidad que tengas que tener. Hasta en la iglesia, ¿no? Hasta en la iglesia la gente se pone así a leer la partitura. Todos, o sea, cualquier persona que haya salido de la prepa, no importa si se va a convertir en abogado o en vagabundo, todos leen una partitura. Todos, todos. Qué bonito. Sí, la verdad que sí. Entonces, todo el mundo va a hacer música por todos lados, ¿no? Entonces, todo el mundo está preparado para hacer música porque en su sistema educativo ya lo tuvieron, ¿no? Entonces, si alguno de ellos decide convertirse o prepararse como músico, ya tiene camino recorrido, ¿no? A ver, pero vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, lo que ustedes comentan, ¿no? O sea, su mismo sistema de estudio hacen que la gente termine la prepa y ya sepa leer una partitura, aunque no vayan a ser músicos. Pero, ¿qué dirían ustedes en qué les puede servir a alguien que no vaya a ser música el tener estos conocimientos? A ver, ya, ya no voy a hablar yo. Descósanme ustedes, descósanse. A ver, Peter, platícanos. No, acá que estamos, acá se descósan, que están muy callados. Claro, claro. Es que estamos, está en el salón. A ver, Caro, ¿tú qué piensas? Este, pues mira, es que no es como una cosa que surja en la prepa. O sea, es una cosa que surge desde que son niños. O sea, por eso la gente crece con esa habilidad. Y pues, por supuesto que ya después que alguno se quiera manifestar en esa profesión, pues es más sencillo. Yo creo que lo que te da la lectura, el desarrollo de la lectura a primera vista, es como la agilidad mental, ¿no? Es resolver problemáticas inmediatamente, es como matemáticas, es la parte matemática de la música. O sea, es saber contar, es articular en tiempo y forma y desarrollar una oreja, ¿no? Una buena orejeada, porque una cosa que pasa, por ejemplo, en nuestra cultura, este, en nuestra cultura latina, es que somos re buenos para cantar lo que nos pongan a cantar. Pero luego cuando tenemos que hacer como cosas de ensamble o cuando tenemos que identificar los sonidos, ahí se nos cuatro P a la vida, ¿no? Porque no tenemos este entrenamiento que sí, que sí sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que tienen un sistema. Pues más ha llegado a la cultura artística, ¿no? Yo creo que es eso, como de manera práctica, el que tú puedas desarrollar esta habilidad de rápido resolver problemáticas. O sea, no tienes tiempo de nada. Entonces es algo que sí te ayuda en el día con día, pese a que cantes o no cantes, ¿no? Y pues además la música siempre nos trae como estas bondades anímicas al momento de estarla manifestando, ¿no? O sea, por ejemplo, les decía lo de la iglesia. O sea, el que tú puedas hacer voces cuando estás metido en una iglesia y que puedas escuchar como todo el suceso armónico que está aconteciendo, pues sí te conecta de manera distinta y es un acercamiento más profundo hacia la obra de cualquier compositor, ¿no? Tiene muchísima música coral. O sea, es una cultura coral tremenda y pues por eso tienen tanta habilidad, ¿no? La verdad es que se me hace súper interesante y aparte diste con el clavo algo que yo quería llegar. Luego los chicos dicen, no me gustan las matemáticas, a mí me gusta el arte, me gusta cantar o yo quiero tocar un instrumento. Y cuando de repente les decimos, a ver, pero es que las matemáticas están implícitas en la música y es así como, wow. Y a lo mejor yo lo vi en una caricatura del pato Donald, no me acuerdo, la Donald y las matemáticas. Es buenísimo, es el mejor, el mejor genio. La verdad, o sea, parece risa, pero todo lo que dice, dices, no, es de serio, o sea, todo tiene un que ver y qué bueno que pues aquí tenemos especialistas que nos puedan platicar en eso y que la gente ahí busque esto de Donald y las matemáticas de verdad se van a súper sorprender y las matemáticas no son malas, al contrario, está implícito en todo lo demás. Enrique, entonces llegas, llegas queriendo hacer algo diferente y ¿qué haces? Oye, espérame, espérame, no puedo pasar de decir que Caro no lo pudo haber explicado mejor todo lo que dijo, ¿eh? Yo no te lo hubiera dicho como lo dijo Caro, es más, voy a volver a ver el video para anotarlo. Voy a volver a utilizarlo, porque Caro lo dijo impresionante, yo estaba así de, sí, exacto, lo que dijo Caro. No nada más sea hacer TikTok, no nada más sea, también hablo con coherencias de repente. Por cierto, sigan a Caro en su cuenta de TikTok, tiene unos muy divertidos. Yo siempre los estoy viendo, síganos en sus redes sociales, voy a meter un poquito para ver aquí, dice Oscar A, te ves Esqueda, contento. Karen MG, Enrique Esqueda, qué buenos recuerdos de universidad, hicieras multitask y aprovechabas para comer escondidas en clase, aunque siempre te delataba el olor del atún. Sara Arriola, saludos Esqueda, Alfredo Rocha, gracias, saludos. Lili Ferrero, saludos Enrique Esqueda, qué padre verte haciendo lo que te gusta. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos, está súper interesantísimo. Bien, entonces llegas y qué haces, Enrique. Lo primero era concluir algo, ¿no? Que era la carrera de música, que a lo mejor no lo hemos mencionado, pero por muchos es conocido, no dura lo mismo que otras carreras, precisamente por lo que Caro acaba de explicar. Porque en otros países, como ya desde niño se involucraron en las artes, se hacen creerse como otra persona, diferente, culta. Entonces, si tú decides estudiar música, tú ya tienes preparación para poder empezar a la carrera. Pero, como aquí no tenemos eso, cuando quieres entrar a la carrera de música, tienes que estudiar la prepa de música. Y tienes que tener estos conocimientos que no te enseñaron antes. Entonces, eso le agrega años a tu licenciatura, ¿no? Pues básicamente a tu carrera. Entonces, la carrera no dura cinco años, cuatro años y medio, dura mucho más. Entonces, pues como yo ya iba en ese camino, ya iba de salida, pues lo primero que hice fue acabarla, ¿no? Antes de empezar a querer hacer otras cosas. Pero, era un buen momento para empezar a juntarse de colegas, amigos, como para empezar a querer hacer otros proyectos, ¿no? Y fue, justamente regresando de Canadá, fue que empezamos algunos de los proyectos que hasta el día de hoy siguen. Y, bueno, esto sí me da mucho gusto. Porque todo comienza a veces como un proyecto escolar. Y después se desarrolla, que sea, un proyecto profesional, ¿no? Y que, pues quieras o no, te paga la renta después, ¿no? Y nada, pues nada, acabé la licenciatura. Y justamente cuando iba acabando la licenciatura, me invitó la misma Escuela de Música, la Universidad de Guanajuato, a ser parte de su plantilla de profesores. Y desde entonces doy clases en la escuela en la que yo estudié. Oigan, súper bien, chicos. Pero, a ver, por ejemplo. Ay, gracias por lo de chicos. Bueno, bueno. Chicos y gato en chicas. Grandes artistas, músicos, másters. A ver, Sabo y Caro. Necesito saber qué instrumentos tocan. No sé, platíquenos. Yo tengo esa duda desde hace rato. Todos. Tocan todo. Pues mira, yo actualmente, perdón. Yo actualmente le voy a ceder la palabra a Carolina, porque primero van las damas, perdón. Yo actualmente le cedo la palabra. No, pues yo soy cantante. Soy soprano. Mi fuerte es el canto clásico y canto ópera. También me gusta mucho el teatro musical. Pues de hecho, por eso estoy con Jackie. Por eso fue mi acercamiento con Jackie. Y en algún momento de la vida toqué el cello y Esqueda algún día salvó mi cello en alguna de esas reuniones satánicas que él organizaba. Pero sí, en algún momento, en algún momento estaba también de instrumentista. Ahorita está un poco olvidado, pero básicamente yo canto, canto música clásica. Ah, padre. No, no, pero canta. O sea, canta, canta, canta. O sea, es la cantante. Se orienta a Cristín del fantasma de ópera. ¡Uh! Ya. Eso lo canto bien. Ay, qué bonito. Y tú, Sabo. A ver, Sabo, que estás muy callado ya. Pues fíjate que yo soy músico profesional porque así alguien me lo enseñó alguna vez. Es decir, me pagan por tocar desde hace 23 años. Yo tengo 43 a los, no es cierto, a los 18. Entonces ya son 25 años que... Ya ven, necesitan matemáticas. Y fue cuando yo llegué a vivir aquí a León. Yo no nací acá en León. Yo nací en Ciudad de México. Y allá estudié hasta la prepa. Pero desde muy chavo, desde los 14 años. Bueno, en casa de mis papás siempre hubo algún instrumento. Había una melódica, un órgano yamaja, había guitarras. Y pues siempre entre mis hermanos y yo los tomábamos los instrumentos sin ponerle mucho interés de un principio. En la primaria sí llevábamos ahí unas clases más o menos formales. Luego mi papá nos contrató un profesor de órgano. Entonces ya teníamos cierto conocimiento. Y cuando entré a la secundaria, igual que yo creo que a la mayoría, me entró la rocanroleada. Y ahí compré mi primera guitarra eléctrica. Y así me la llevé, ¿no? Pues con los cuates, ensayos de cochera y todo eso. Y ya cuando llegué acá a León, pues yo siempre busqué tratar de aprender por mis medios. En la prepa llevé clases de guitarra clásica. También era con partitura y todo eso. O sea, fuera a manera de materia extracurricular. No era algo totalmente formal. Pero sí tenía cierto acercamiento. Entonces sí se hablaba del tema formal de la música. Entonces ya cuando llegué acá a León, pues con una banda de eventos sociales, fue con la primera que entré. Y pues de ahí para adelante. Pero empecé tocando la guitarra. Y dos años me duró el gusto porque me daba unas aburridas. El repertorio de algunas, de muchas de las piezas para eventos sociales, pues la guitarra no participa, ¿no? Casi prácticamente todo lo que es para bailar, pues una guitarra eléctrica no se requiere tanto. Y ahí fue donde descubrí que el bajo estaba presente en todas, en todas las piezas que se ocupaban para eso. Y me empezó a llamar mucho la atención. Y pues ahí se dio mi transición. Y no tuve la oportunidad. La verdad es que ni siquiera pasó por mi cabeza el estudiar la carrera de la música. Coincidió que cuando yo iba a entrar a la universidad, fue cuando mis papás se vinieron acá a León. Y fue a raíz de lo de la crisis del 94, por ahí así esa onda. Entonces las decisiones fueron tomadas muy rápidas, ¿no? Nos tenemos que ir de la ciudad, nos vamos a ir a León, se ven de la casa. ¿Quién alcanza inscripción en la escuela para que se venga con nosotros? ¿Quién no? Se queda. Entonces fue así todo muy rápido. Yo estudié diseño gráfico, de lo cual no me arrepiento. También es una disciplina que me gusta mucho. Pero no tuve así el chance como de decir, a ver, ¿qué vas a hacer de tu vida? Piénsalo, evalúa los planes. No, todo fue así muy rápido. Y no me arrepiento de nada. He estudiado mucho, pero no con la metodología que acá los maestros. Pero pues sí, ese es hoy en resumen el que estoy. Y digo, finalmente está padre, porque eso me llevó a encontrarme con un montón de gente, muchos amigos muy talentosos, muy queridos. Entre ellos Enrique, por supuesto, que también confía en uno, ¿no? A pesar de no traer la misma escuela, por así decirlo. Pero pues eso se agradece mucho. Es que para todo hay, ¿no? Porque a lo mejor con los proyectos que yo hago con Caro, no son los mismos que hago con Sabo, o a lo mejor sí. Pero como yo dije alguna vez, el otro ratito más bien, hay muchos caminos en la música que se pueden tomar. Exacto. Y para todos hay como Sabo. La verdad, lo que me queda muy claro también, Enrique, es que tu forma de ser, este, hace rato decía Sabo que eres muy transparente. Yo, las veces que he tenido oportunidad de convivir contigo, ahí yo toda tensa y presionada en, antes de las presentaciones o en los ensayos que nos ha tocado compartir, la verdad es que eres un ser que nunca te he escuchado hablar mal. Al de nadie, siempre le ves las cosas positivas a todo. Me imagino que tendrás tus momentos, no me ha tocado verte, como todos. Este, y la verdad, este, eso te lo aplaudo muchísimo. Hace rato estabas diciendo que llegaste y que hiciste unos proyectos que hasta la fecha siguen vigentes. ¿Cuáles son esos proyectos? Pues, bueno, como estudié yo composición, creo que los compositores son los miembros de la música que están hasta mero abajo en la cadena de suministros. ¿Qué? Son los que peor nos va. Bueno, bueno, muchos colegas me van a decir, ¿qué? No, me refiero que al ejecutante recibe una remuneración por tocar. El director, el contante, el bajista, el baterista, etc. Pero el compositor muy rara vez es remunerado por su trabajo. Porque a menos que sea uno muy, muy famoso, que todo el mundo conozca, si un compositor no, su trabajo prácticamente es muy complicado, pues, que viva de su componer nada más. Tiene que hacer otras actividades a la par. Entonces, pues, normalmente, pues, los compositores son ejecutantes. Entonces, pueden ejecutar un instrumento y, pues, eso ya nos pone tablas y pueden seguir componiendo. Pero realmente hay muy pocos, sí, hay, claro que sí, compositores que puedan decir, yo vivo de componer nada más. Está muy cabrón, por lo menos en nuestro país. Y, pues, entonces, lo que andábamos haciendo era como hacer equipo entre los compositores. Entonces, hacían conciertos con la música de los compositores de la Escuela de Música. De la Escuela de Música. Y a mí siempre me ha gustado, como de niño tocaba precisamente violín en una orquesta. A mí siempre me gustó como la música para muchos grupos grandes, gente, coros. Entonces, yo componía música para mucha gente. Pero el problema era buscar quién la tocara en estos conciertos. Entonces, te empiezas a buscar a tus amigos. Oye, güey, ¿no quieres tocar una rola mía? Sí, pero pues ya sabes que no hay paga. Ah, es escolar el asunto, estás en la escuela. Sí, no hay bronca. Ya. Había quien te decía que no, había quien te decía que sí. Entonces, empezando a hacer esto, pues, se hizo una mancuerna de mucha gente, amigos míos, colegas, que empezamos a hacer un ensamble, que hacemos música de los compositores. Y una vez que salimos de la escuela, empezamos a agresar cada quien a su momento. Pues, el grupo siguió. Ya tiene un nombre, ya es una asociación civil, ya tiene, ya tiene un, pues, ya tiene toda una infraestructura, pues, y el grupo sigue, ¿no? De hecho, acabamos de hacer un concierto para el Instituto Estatal de la Cultura, que van a ver ahorita en agosto, donde cada quien está en su casa tocando debido a la cuarentena. Y estamos tocando obras, precisamente, de compositores mexicanos de todo el país. Y entonces, es un proyecto que surgió como escolar. Y después de, pues, mil veinte, ocho años, seguimos juntos, ¿no? Entonces, es como algo que dices, pues, es como algo de lo que, por lo menos yo me siento orgulloso, ¿no? De que sigue vivo, se ha mantenido, seguimos haciendo cosas. Pese a la contingencia, pues, todavía podemos seguir teniendo chamba, ¿no? Y como ese, pues, esa es la gente con la que te juntas, empiezas a trabajar con ellos, y una vez que ya estás en el mundo laboral, ojo, nosotros tenemos que entrar al mundo laboral antes que los demás. Porque si nosotros nos esperamos los nueve años que dura la carrera antes de empezar a chambear, ya vamos muy tarde. Y sobre todo si es nuestra segunda carrera. Entonces, ya desde que empezamos en la escuela, ya estamos viendo qué chambear. Si no, pregúntenle aquí a mis ojos, que es la experta en las chambas aquí en León, que seguro desde el primer día de clases en la escuela, buscó con quién chambear y ya estaba chambeando. Así se los pongo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos profesionalmente, y vamos a llamarlo por profesional, a recibir una paga por nuestra, laboralmente más bien, bueno, profesionalmente también, desde antes de egresar, ¿no? No es de que ya egresé, ¿ahora qué voy a hacer? No, mami, ya vas muy tarde. Ya tienes 38 años, ¿no? Pobre, estoy bromeando, ¿no? Entonces, te empiezas a juntar con tus colegas con los que vas a empezar a chambear. Ya estás bien, en la escuela ves quién es bueno, o con quién te gustaría trabajar. Ves quién es malo también, ves con quién no te gustaría trabajar, o sea, hay que decirlo. O empiezas a conocer a las personas, él me cae bien, él es muy bueno, pero hay problemas de egos, etc. Tantas cosas que tenemos aquí. Ay, sí. Entonces, entonces empiezas a encontrar con la gente con la que chambear, y afortunadamente es la gente con la que seguimos trabajando, ¿no? Y cada vez se van haciendo más, entonces está muy bueno. ¿Cómo se llama este proyecto, Enrique? Este se llama Ensamble a Tempo, y es música contemporánea. Y es de los que más trabajo nos cuesta como mantener vivos precisamente por su naturaleza, de que es música nueva, música que no está en el gremio popular, música que no a todo el mundo le gusta escuchar, pero al final, pues, lo que hacemos es crear música nueva todos los días. Seguimos ahí en la lucha, y seguiré. Claro. A ver, por ejemplo, Enrique, ¿tú tienes tu estudio? Porque, por ejemplo, muchos músicos tienen como su estudio en casa. ¡Oh! ¡Tarán! Con todo y cama. Mi computadora y mis pianos. Aquí tengo un aparatito que me permite grabar instrumentos. De este tamaño es mi estudio. ¡Y listo! Es todo. ¡Súper! ¡Súper, súper! La tecnología de hoy en día. La música de hoy en día ya se hace en casa muchas veces, porque antes era carísimo, ¿no? Que ibas a los estudios carísimos, pero qué padre. Y, por ejemplo, Enrique, pues, mucha gente joven, pues, los está viendo ahorita y está, ¡Ay! Pues, que quieren esa espinita de ser músicos, de darle, por ejemplo, tú, ustedes, los tres, el trío mágico, ¿qué les recomendarían a estos chavos, esta gente que nos ve, que quiere empezar, no sé, a hacer su estudio, o tú rentas tu estudio, platícanos, échenos ahí el chisme bueno. Bueno, yo, yo en mi caso, profesionalmente, cuando necesito grabar algo, si contrato profesionalmente un estudio, contratamos, pues, yo, contratamos cuando hacemos música para cine, o hacemos discos de música, literalmente, vamos a un estudio, porque ahí es donde saben hacerla, ¿no? Pero mucha parte de mi chamba, hay que primero, antes de llegar ahí, hay que demostrarlo, lo que se llama demo, hay que hacer un demo, hay que hacer una prueba, hay que hacer una maqueta, hay que hacer el primer cáliz, ¿te gusta esto? ¿Te gusta cómo va? No, hay que cambiarlo. Ah, muy bien, ya cuando te gusta, ya lo grabas. Entonces, para eso sirve muchísimo, pues, el home studio, o simplemente, que tenga las habilidades, pues, el conocimiento de software y hardware, para poder hacerlo en tu casa, ya te ahorraste, tiempo, dinero, porque, de llegar a la noche aquí a chambear en la compa un rato, ya te ahorraste un montón de cosas, ¿no? Eso antes no se podía hacer, eso es algo que es reciente. Entonces, por en mi caso, si yo necesito, primero, chambear aquí, antes de que salga, a la luz pública, algún proyecto, ¿no? Pero a ver aquí los maestros que te digan, sus ideas, perspectivas. Coméntenme, coméntenme, a ver, empezamos con Sabo, coméntame Sabo. Bueno, ahorita preguntabas, ¿qué le dices a los chavos, no? Yo soy padre de familia, tengo tres hijos, y ellos son los primeros a lo que les digo, que aquí en mi casa también hay muchos instrumentos, así como les platiqué de cuando yo era niño, y están con la idea de eso, de que ellos sientan el llamado de la música, y los tomen con esa libertad. Entonces yo creo que cualquier persona que tenga ganas de hacer música, ya sea cantando, que es un instrumento que todos traemos ya puesto en nuestro cuerpo, obviamente no todos lo tenemos desarrollado, y no todos los podemos desarrollar exactamente al mismo nivel, eso pienso. Pero yo creo que nadie debería sentirse con miedo de intentarlo, ¿no? Porque en esa búsqueda, como dice Enrique, él lo dijo con sus viajes, pero yo pienso que también en el hacer música te vas, te vas descubriendo y te vas sensibilizando mucho, es así como lo mencionaba Carolina con la cuestión de la lectura a primera vista, yo pienso que también el ejercer la música, aunque no seas un músico profesional, es decir, un niño que se pone a ejercer la música sin haber estudiado, sin saber de la mañana ni nada, el simple hecho de ejercerla, yo pienso que te va transformando, te va transformando cantando, brincando, bailando, cualquier cosa que sea artística, que la estés ejerciendo día a día, te va transformando como ser humano, y obviamente cuando en esa primaria transformación que va sufriendo una persona, descubre que lo puede llevar más, o se termina de enamorar y entonces ya lo empieza a formalizar, pues yo creo que es padrísimo y no está peleado con nada, así como Enrique, yo estoy seguro que vemos muchas personas que aparte de la música, hacemos otra cosa profesional, por ejemplo hoy hablando en cuanto a sustento, la música me ha representado a lo mejor como el 30% de lo que yo como proveedor en mi casa llevo, entonces es un porcentaje importante y no está para nada peleado, al contrario es una ventana que a mí se me abre cuando termino mi rol de empleado tradicional, por así decirlo, y me convierto en el músico, pues es una maravilla, entonces hasta como terapia es súper recomendable, si tú que nos estás viendo te gusta algo de la música, pero no sabes si puedes, o piensas que ya se te fue el tiempo, o crees que tienes demasiado trabajo y no puedes hacer la música, quítate eso de la cabeza, cómprate un instrumento o ponte a cantar en la regadera, inténtalo y deja que la música te encuentre, así es lo que pienso yo. Excelente, bueno pues quiero darle la bienvenida a otro invitado, estamos de lujo, qué barbaridad, muchas gracias Ali Rom, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo está todo mundo por allá? ¿Me escuchan? Sácalas Alonso. La crema y nata de la música de León. Qué sorpresa y qué onda. Caro, Sabo y Alonso, no, bueno. Bueno, sé porque Ali está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí, tiene un compromiso y dijo, ¿sabes qué? Me meto aunque sea un ratito, entonces Ali, si Caro y Sabo me dan la oportunidad, como Ali se nos va a ir bien rápido, pues, ¿qué nos puedes platicar tú? ¿Qué nos puedes decir de Enrique? O sea, tanto, tanto como persona y como músico, como maestro, o sea, como compañero de trabajo, este, a nosotros que lo conocemos muy poco y que tenemos como el hambre de hacerlo, ahí alguien les decía, qué bonito foro, de verdad, el foro, esto lo están haciendo ustedes, qué honor, Ali, platícanos algo que no sepamos, claro, sin mentañar tanto, ¿verdad? Enrique, no. Este, a ver, adelante. Primero, pues, es bien mentiroso, y es bien, en fin, puedo decir muchas cosas, no, no es cierto, ¿qué le puedo decir de Esqueda? Pues, en los últimos años hemos tenido mucha actividad juntos en proyectos de rock con orquesta, incluso contigo mismo hemos estado trabajando, ¿qué más? Estamos produciendo ahorita un tercer álbum con una banda de metal progresivo, con Gnosis, entonces, estamos muy cerca, aparte de que, pues, también estamos muy cercanos, porque tenemos nuestro grupo de amistades, y, y sí, nos echamos nuestra cheves muy seguido, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Buen compadre, un excelente maestro de música, un pésimo pianista de blues, será porque yo nunca he tocado blues en mi vida, por supuesto, no, muy buen pianista, todo, todo, todo en relación a la música, y como persona, pues, muy, muy contento de estar conviviendo con, con gente como él, y, pues, también con Sabo, ¿no? aunque tengo menos relación, pero, pero las veces hemos estado conviviendo musicalmente, y, y las cheves que nos hemos echado han sido muy, muy gratas. Oye, Enrique, no seas malito, hazme un favor, y, y, preséntanos a Ali, ¿quién es Ali? Pues, mira, Ali Rom, Alonso Romero, es un guitarrista de la ciudad de León, Guanajuato, que es de los, los guitarristas con más representación, y trayectoria en la ciudad, porque, aparte, es versátil, puede tocar diferentes géneros, aunque su, cumbias, por ejemplo, ahí se va con Sabo a tocar a las bodas, y con Caro, en la noche, está en, en las iglesias, entonces, este, pues, tiene, cuando me refiero a que tiene una gran trayectoria, no lo digo, así como, al aire, tiene bastante discografía grabada, tiene bastante música compuesta, y grabada, producida en discos, en estudios, tiene giras nacionales, internacionales, ha tocado en, no sé cuántas bandas, yo con él tengo cuatro bandas, así que imagínate, entonces, bueno, en realidad, pues, es un músico creativo, vive de la música, y, pues, sí, su nivel, pues, de ejecución es, es muy, muy, muy elevado, y, pues, sí está considerado como los mejores guitarristas de la ciudad, y de la región, y también tiene, pues, no solo la trayectoria también como músico, sino también como persona, ¿no? Y hace muchísimos proyectos también interdisciplinarios, que, bueno, al final, creo que es por lo que estamos todos aquí, porque, todos aquí hemos hecho arte interdisciplinario, ¿no? Música y algo más, eso creo que también es importante decirlo. Pero, Jackie, también te quiero presentar, porque no dijimos quién es Sabo y quién es caro. Es que, de hecho, a eso precisamente, lo hice, ellos lo hicieron hace un ratito, pero dije, es que es bien fácil que yo los presente. Déjalos presento yo. Sí, por favor, muchísimas gracias. Primero las damas, ¿verdad, Sabo? Por supuesto. Pero bueno, Sabo es un bajista en la ciudad de León, Guanajuato, que, bueno, así como él dice que toca en bandas de música, de corte, de baile y esto, mi madre es porque conmigo ha tocado rock, ha tocado metal, ha tocado también teatro musical. Por eso mismo digo que es un bajista muy versátil y es buenísimo. Entonces, tiene un nivel de ejecución que te puede acoplar a cualquier necesidad que tengamos en la cuestión musical. Porque hay que decirlo, que ya vemos algunos músicos que nos especializamos en algún género, lo cual está bien, pero hay quienes tienen la habilidad de poder transitar en diversos géneros en el momento que se les pida. Así como dice que puede tocar una cumbia, no es broma, sí lo puede tocar, lo puede tocar increíblemente bien, pero así también puede venir y hacer rock con nosotros y los hace también extremadamente bien. Entonces, la versatilidad creo yo que también le da ese alcance de tener más, pues, es una amplitud laboral mayor, ¿no? Y creo que todos los músicos aquí presentes tienen esa amplitud de tocar diferentes géneros, diferentes estilos, y poderse sobre todo adaptarse. Que si le dicen, oye, ahora hay que hacer chama por aquí, va, échámela. No es de que, no, es que yo no hago eso, no sé, no, sí saben, y si no saben, lo aprenden, ¿no? Entonces, creo que eso también es bastante bueno de estar aquí presente. Ese es Sabo. Caro, Caro es la reina del hueso. Caro es una talentosísima soprano de la ciudad, de hecho, es de las personas con las que yo, cuando tengo que hacer música que requiera, ya sea coral, o clásica que requiera tener una cantante soprano, la primera que yo pienso es en Caro, y esa es la primera a la que le digo, si Caro no puede, entonces ya busco a alguien más. Normalmente no puede, porque siempre está ocupada, siempre tiene trabajo. Pero Caro y yo hemos trabajado también hace como 10 años, cantábamos juntos en el Teatro de Ópera, en el Teatro de Centenarios, hicimos muchas óperas juntos, y también hemos participado coralmente juntos en otros proyectos, ha grabado en los discos que hemos hecho de rock sinfónico, metal sinfónico, ha grabado coros, y ha estado en las presentaciones, y cuando se requiere, insisto, una cantante, ella, ¿no? Y también cantamos mucho en misas, bodas, reuniones, que es otro nicho del mercado que tenemos los músicos. Entonces, estos tres músicos que están aquí, son con los que yo más cómodo me siento trabajando, y lo tengo que decir al aire, siempre confío en ellos musicalmente, no tengo nada que decirles, ya sé que lo van a hacer todo al cielo. Y esos son ellos. Gracias. Guau, sí. No, no, al contrario, o sea, la verdad, pues unos artistas, la verdad, o sea, cuando he tenido oportunidad de escucharlos, verlos, trabajar con ellos, o sea, o con ustedes, mejor dicho, pues es un gran honor, y bueno, vamos a continuar esta situación, ya tienes tus proyectos, ¿es ahí cuando conoces a Carolina? Que creo que, ¿a Caro es la persona que tienes más años de conocer que Ali y que a Sabo? De conocer, conocer es una cosa, pero ya de empezar a hacer música juntos, la verdad, quién sabe, no me acuerdo exactamente así como el año, pero con Caro comenzó todo en el Teatro del Bicentenario, justo cuando empezó el coro, y eso va a haber sido cuando yo recién egresé de la licenciatura, eso que ha sido, hace que unos ocho, nueve, diez años, algo así, y desde entonces, pues ahí, como decimos todos, nos conocemos en el ámbito musical, laboral, y ya te vas juntando, ¿no? Dices, ah, me voy a agarrar de ello, esa persona sabe hacer esto, oye, ¿te interesaría hacer este proyecto? Sí, y empiezas a conocer, también hay que decirlo, que a veces invites a alguien, y no te gusta cómo trabaja, y pues simplemente, ah, pues muchas gracias, pero también hay quien, pues siempre, te gusta cómo trabaja, y mientras no te diga, lo contrario, no te diga, no, no me gusta trabajar contigo, siguen trabajando, seguiremos trabajando juntos, ¿no? Pero sí, no, no sé quién fue, el más reciente, sí me consacqué Sabo, pero con Sabo hice como quince proyectos en dos meses, así que fue intenso, y muchas cervezas, con todos ellos también. Bueno, ya nos dijiste, ya nos dijiste que tocaste la flauta, que tocaste el violín, que aprendiste la guitarra, este, el piano, pero, ¿en qué momento empiezas a cantar? Ah, bueno, como lo dijeron aquí, lo dijo Sabo, y también lo mencionó Caro, el canto viene desde siempre, uno empieza a cantar desde hasta antes de nacer, ahora, que, lo cantemos bien, lo cantemos mal, respecto a una perspectiva, esa es otra cosa, o que estudies canto, ya esa es otra cosa, que te dediques a cantar, esa es otra cosa, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del canto coral, el canto coral es algo que se hace, todo el mundo debería de hacerlo, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo, porque es algo que no te requiere estudios, es algo que te nace, ¿no? Como dijo Sabo, los niños pueden empezar cantando, nosotros empezamos cantando, entonces el canto siempre está en la vida de un músico, y lamento decir esto, pero pienso yo que músico que no canta, no es buen músico, porque tienes que poder expresarte mediante un canto, cuando tienes tu instrumento a la mano, ¿cómo puedes expresarte? Cantando, ¿no? Entonces aquí, segurísimo, y te lo confirmo, todos aquí son muy buenos cantantes, claro, hay quien se dedica al canto, ¿no? Entonces ya estudias la técnica, bueno, Alonso, a veces. Oigan, maestros, queda una, perdón la interrupción, pero, pero ya se va. Tengo otra reunión programada, entonces, perdón, voy de, de Zoom en Zoom, con todo el mundo. Pero me gustó verlos, platicar con ustedes, no tengo el gusto de conocer tan profundamente a nuestros dos, dos imágenes, aquí, Caro. Pero bueno, espero que estemos en contacto, y aquí estoy para cualquier cosa que se lo. Gracias, Ali, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Ali, Ali no tiene el gusto de conocer a Caro, pero han grabado música juntos, solo que ellos no lo saben. Caro hizo los coros en el disco de Gnosis. Ah, qué bueno. Ah, ok, gracias. Grabaron en el mismo estudio, pero en días difíciles. Bueno, qué mágico. Qué gusto. Ya tendrán la oportunidad. Ya, perfecto. Pues, un abrazo a todo mundo, un gustazo saludarlos. Gracias, voy a leer aquí algunos comentarios. Estar a Riola, te mando a saludar Enrique, Alfredo Rocha, saludos, Lili Ferrero, saludos Enrique, es que era que podré verte haciéndote lo que te gusta. No sé, que sea lo que te gusta. José, José, muy padre el foro, muchas gracias, José. Les queda Busco Maestro para Mateo. Ah, no puede salir, ya. Ya, no salió. Busco Maestro para Mateo, le interesa el violín, piano y guitarra. ¿Qué dices? Puede ser Ramón Echavete. En casa de preferencia. Lili Ferrero Rocher. Ah, sí, mi esposa. Entonces, pues ahí, ahí están, ahí están ellos. De repente, este, no me deja ver todos los comentarios, pero, pero por aquí estamos todavía. Y bueno, pues retomemos entonces nuestra conversación. Ok, entonces haces, haces proyectos con Caro, este, se conocen en el Bicentenario, por ende, por lo que leí, haces, estás en el coro, ¿verdad? En el Bicentenario, ¿o estás tocando un instrumento? Estábamos, estábamos en el coro los dos. Fuimos miembros fundadores del, del coro, del coro, ¿cómo le llaman? El coro comunitario. El coro comunitario. Y duramos ahí algunas óperas, y después ya. Volamos. Volamos todos. Emigramos de nido. Y luego, ¿qué se pusieron a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué sigue de ahí? ¿Entre ella y yo? Ah, pues, hicimos mucho canto coral, villancicos, acompañamos algunas orquestas, algunos grupos, y, ¿qué más? Yo la invité a grabar algunos coros en los, en la música que estábamos haciendo, con Alonso, precisamente, se va, se va enterando. Hicimos Queen Sinfónico también. Ah, hicimos Queen Sinfónico también, sí, y eso, para ir a Cuato. ¿Qué más? Ah, pues, cuando he hecho conciertos con la Filarmónica de León, cuando requiere un coro, pues, ella es, para los miembros que, obligadamente, tienen que estar ahí. Claro, cuando no puede, pues, no puede, ¿no? Porque Caro es una mujer que tiene proyectos en todo México, en todo el mundo. A veces no está aquí, a veces anda por allá, a veces vuela aquí, vuela allá, por su gran talento. Entonces, ya a mí me da mucho gusto cuando sí puede, y está con nosotros. Pero sí hemos hecho bastantes cosas diferentes, ¿no? O sea, desde rock, pero básicamente todo se basa en, en música cantada, ¿no? O sea, coral y vocal. Bueno, y yo aprovecho y hago mi comercial para decir que, Caro, pues, es nuestra, nuestra coach vocal, de, de, de Smith Producciones, en La Bella y la Bestia, este, que nos ha dado clases, y pues es un honor, aunque, la verdad, este, voy a ser muy feliz cuando ya la vea yo arriba, en el escenario, haciendo algo para nosotros, que es algo que siempre he rogado. Caro, platícanos, tú, ¿cómo defines a Enrique Esqueda? No, 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 ¿Lo tengo que ventanear? ¿O no? ¿Versión con censura o sin censura? El, el, el eslogan de mi programa dice, aquí todo se vale, espero que Enrique aguante, y si no. ¿Estamos en horario familiar o ya se acabó? Acaba ya, son las 10.25, ya no estamos en horario familiar. De hecho, de hecho, se esperó, se esperó a esta hora para preguntarse. Sí, 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 no, por eso no me mentí antes, no es cierto. Ay, pues, ¿cómo lo defino? Yo creo que es uno de los músicos que conozco que, que más chambea, o sea, conozco pocos músicos que siempre están moviéndose y no, y no tienen, como diría mi abuela, pedo quieto. Siempre está buscando, buscando qué hacer, en dónde meter proyectos, y creo que también es un músico que, que tiene como esta, esta parte muy padre y como muy humana de, de, de invitar gente, ¿no? De invitar a su gente y de, y de siempre incluir a los que nos hemos ganado su confianza. O sea, yo, yo creo que una vez que, que él confía en tu trabajo, tienes la garantía de que te va a seguir llamando una y otra vez, ¿no? Porque, porque reconoce el valor de tu esfuerzo y de, y de tu profesión. Creo que es un músico multifacético, súper multifacético. Este, yo creo que nada más le falta ser bailarín para acabar de, de echarse así todas las carreras. Habidas y por haber, eh, pero no creo que, no creo que lo logres, es que da, la verdad es que, no, no te veo como con mucha soltura motriz, pero no lo necesitas. Y, y no me has visto en la cuarentena, eh. Híjole. Eh, yo creo que es un músico integral, es una persona muy sapiente, muy capaz, y bien incansable. Y, súper fiestero, no manches, yo no sé cómo has aguantado tantos pinches años, no, neta que, o sea, yo no puedo, yo no le puedo ir al ritmo. hubo una temporada en donde sí, pero no, no, me destruí, me destruí totalmente. Me destruí. No lo recomiendo. Dentro y fuera del escenario, y, y pues nada, es un, es un músico y amigo muy entrañable. Platícanos algo muy chusco que les haga, que les haya pasado, Carolina. Ay, híjole. Uno, mira, uno. Cuando rescató tu chelo. Ay, es que no sé, no sé si quiero ventanearme a mí misma, porque es una ventaneada mía. Bueno, diga, mira, lo voy a poner como, como en una maquilladita. Este, pues fue su cumpleaños, y sus cumpleaños tienen la particularidad de ser una cosa épica, siempre, cada uno de ellos. Yo no sé, yo no sé dónde le cabe tanta gente a los espacios, en los espacios donde él hace sus fiestas, ¿no? Entonces, ese día tuvimos ensayo en el coro del teatro, y yo traía mi chelo, porque no recuerdo que íbamos, iba a suceder. Creo que algo toqué ahí, para una obra horrible, por cierto. Este, bueno, el asunto es que yo traía mi chelo, y pasó un amigo por mí, que traía moto, ¿no? Entonces, esa fue como la primera perimpecia, porque yo andaba con un chelo y una moto, que yo parecía un bochito, ¿no? O sea, con mi caparazón. Bueno, llegamos a la fiesta, este, puntos suspensivos, Carolina estuvo en un estado, muy indispuesto, y me teletransporté mágicamente a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, o sea, pues evidentemente no recordaba que yo traía un chelo. Entonces, pues al día siguiente yo me desperté, y dije, yo traía un chelo, y ya de repente, Esqueda me mandó un mensaje así de, hola, rescaté tu chelo, espero que estés bien, ¿dónde te lo entrego? Y al día siguiente, Esqueda tenía ensayos de La Cenicienta, de Rossini, ahí en el Teatro Luis Cetenario, y pues ahí llegué yo, por mi chelo destruida, y era muy responsable, me lo entregó en mis manitas. Esa es una de las tantas cosas que, que han sucedido. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué lo, por qué, por qué lo rescataste, Enrique? ¿Qué le iba a pasar a ese chelo? Es que claro. Es que había mucha gente, había muchísima gente entrando en esa casa, entonces probablemente alguien se lo pudo ver, yo, robado, como de, esto no sé qué sea, debe ser una guitarra, me dan mil baros por esta guitarra, ¿no? No, además de que claro, pues obviamente sí maquilló mucho la historia, pero así como la contó, vamos a dejarla. Pero sí, recuperó su, su preciado instrumento. Sí. Oye, Enrique, ahora tú pláticanos una patoaventura de Carolina. No. Ok. Una vez teníamos un evento en la Catedral de León, era una boda, y nos habían contratado pues para hacer la música, y claro, casi siempre pues trabaja conmigo, bueno, cuando a mí me invitan, yo invito a claro, y claro, era una de las cantantes, y algo pasó, pero el padre venía de Guanajuato, y había un accidente en la carretera, y nuestro chelista también venía de Guanajuato, y me acuerdo que el chelista me escribió y me dice, no voy a llegar a tiempo, voy a llegar más tarde porque está parado el tráfico, y la organizadora de la boda me dice, el padre viene retrasado porque viene de Guanajuato, y digo, ah, sí, pues algo pasó en la carretera, ¿no? Total que ya cuando llegaron, la misa empezó más tarde, pero resulta que aquí mis ojos, claro, tenía otro evento, que se tenía que ir casi que cinco minutos antes que terminar el nuestro, para llegar al otro, pero como todo se retrasó, hubo un momento en que Caro tenía que cantar un aria, ella sola, para los novios, tenía que cantar ella, y ella casi que cuando estaba cantando, yo ya le estaba pagando, porque en cuanto dijera la última nota, iba a cantar mientras, iba caminando a la salida del templo, la última nota la iba a dar en la puerta, porque se tenía que ir volando a la salida del templo, wow, pero son estas cosas que seguro a Sabo también le han pasado, ¿no? O sea, los horarios, pero tienes otro trabajo, pues así sobrevivimos a veces, a mí me dio mucha risa, porque Caro estaba así, ya me tengo que ir, pero Caro no te puede decir, tienes que cantar la última, yo no puedo cantar eso, pero Caro muy profesionalmente cantó, caminando, actuando, de que ya se iba, la última nota la cantó en la puerta, y llegué a este tiempo, Caro, al siguiente momento, sí, llegué barriéndome, y así con la taquicardia, todo lo que daba, pero llegué, oye, y ella empezó a cantar desde la calle, ajá, ajá, sí, desde el Uber ya venía a cantar, efectivamente, cosas de músicos, y ahora tú, y ahora tú pláticanos, algo chuzco que te haya pasado, con Enrique, ay, pues qué te diré, pues es que te digo, la verdad es que, fue, ha sido una temporada, pre, pre pandemia, que, que fue muy intensa, y así algo como puntual, muy chuzco que yo recuerdo, la verdad es que no, pero la verdad es que me la paso muy bien, cuando me toca convivir con él, y más bien aprovecharía el espacio para, para decirte yo quién es Enrique para mí, ah, por favor, adelante, como hace rato te decía, coincidimos en, bueno, yo ya lo conocía a él desde antes, porque en Facebook, tú te llegas a rodear de, de mucha gente que no conoces personalmente, pero que tienes referencia, y empiezas a conocerlos, no, de, de cierta forma, y ya me daba yo una idea, de, del currículum que, que él tenía, o tiene, de lo borracho que es ese güey, aparte, sí, decir currículum, me refiero a todo, este, y ya cuando, cuando coincidimos, este, pues lo primero que me sorprendió fue, lo voy a decir así, y no es cebollazo, ya, ya se lo dije personalmente también, en una de estas, eh, post, post trabajo que tuvimos, ensayos, pues es una persona súper humilde, ¿no? O sea, lo voy a decir así, no porque yo considere, que, que mi labor como músico, sea, eh, menospreciada con respecto a lo que él, él, él conoce, pero, pues de entrada él tiene toda la educación formal, eh, como dijiste tú, pues, eh, un currículum que trasciende las fronteras de nuestro, país, pero a pesar de eso, él nunca llega con eso por delante, ¿no? Yo, yo lo conocí como Enrique, y súper alivianado, un tequila en el teatro antes de salir al show, me acuerdo de esa vez, y vente para acá, y, y después de haberlo conocido, no sé, un ensayo o dos, o más, y luego ya toda esta temporadita que, que, que amablemente me invitó a compartir con él, pues súper alivianado, o sea, yo creo que, para mí Enrique no es, no es el músico, para mí es la persona, es, es bien light, bien relajado, te da mucha confianza, te brinda mucha confianza, o sea, alguien, alguien con la trayectoria académica que tiene él, con respecto de mí, la verdad que para mí eso vale mucho, el que alguien me, me haga, me dé esa confianza para aportar a sus proyectos, y, y es muy divertido, es muy relajado, tú, no me acuerdo quién de ustedes dijo, tú, y aquí dijiste, no te he conocido en tus momentos, porque la verdad yo creo que ni lo sabe tener, es, no se estresa, y si se estresa, no, no te lo comunica, no te, no te deja que lo sientas, está siempre alivianado, siempre está sonriendo, siempre está proponiendo, y, y yo creo que eso es bien valioso, la verdad, le he aprendido mucho en ese sentido, que como, como líder, mantiene las cosas siempre relajadas, siempre divertidas, y siempre te está dando confianza, no, o sea, jamás te llama la atención, te puede hacer alguna observación, oye, aquí pasaba esto, pero no lo ves ni estresado, ni preocupado, ni nada, y creo que eso es, creo que eso, eh, obviamente como músico, pues le, le, le multiplica el valor que ya de por sí tiene, eh, pero eso es aplicable a cualquier otra disciplina, y, y como persona, eh, me atrevo a decirte, Enrique, para mí, eres Enrique, el, el amigo, la persona, muchísimo antes que, que el músico, y eso que hablar de ti como el músico, ya es decir mucho. Gracias. Ay, qué bonito. Ya saquen la chena. Esas caguamas. Gracias, gracias a vos. Ay, y Caro me debe unas, por cierto. De hecho, Ramón Echeves te dice, sácalas, así, literal. es el papá de Mateo, el papá de Mateo, el papá de Mateo. Y Pándix, Pándix, Pándix Tobar, que es, ver, que está en nuestra compañía, dice, excelente maestro, Enrique, claro, y obvio, Miyaki, gracias. Y, este, Paque, Paque Laura, gran artista, el Enrique Esqueda, dicen por ahí. Gracias. Oye, este, Enrique, estábamos hablando pre, la pandemia, tuvieron mucho trabajo, este, no, creo que, este, este, cuando tú me mandaste los links de unos proyectos, está el, no, si se llama, está bien pronunciado, y, y sé que, que, que tienes este, este proyecto con, con otros grandes, este, músicos, y Eric Hernández, creo que es el, el cantante, este, de hecho, Eric, iba a hacer todo lo posible por estar aquí, esa era mi otra sorpresa, pero, creo que, que no, que no pudo estar, este, y, y la verdad, me, me gustó mucho, porque, bueno, en el video, yo vi dos chicos, haciendo, haciendo algunos movimientos teatrales, o sea, es una historia, este, me, me llamó muchísimo la atención, este, me imagino que es uno de los proyectos, antes de, de este, de los, de donde tú ya tienes dos discos. No, sí, de hecho, en este video que mencionas, Caro canta, eh, o sea, Caro, Caro canta en los coros, ok, 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 por cierto, por cierto, no, no sé si es un proyecto que, justamente fue mi primer proyecto como tecladista, porque yo, aunque yo tocaba el piano clásico en la escuela, yo nunca había tocado el teclado, y entonces un día me, me encontré a ellos, que eran amigos de antes, antes tocábamos juntos, cuando yo tocaba guitarra, y me dijeron, oye, pues tú ya tocas teclado, y me dijeron, no, pues toco piano, pero, y voy empezando, pero no toco teclado, pues yo tengo un teclado ahí, ¿por qué no te vienes a tocar? Ya fui, y pues nada, ya llevamos, estamos en el tercer disco, y ciertamente, ese no fue un proyecto de la escuela, o sea, es un proyecto, con otras personas, otros músicos también, talentosos, como Alonso, Ali, y Eric, que mencionas, que es el cantante, y pues nada, ese sí, es un proyecto, al que, pues le invertimos mucho, tiempo, dinero, talento, esfuerzo, porque, ahí es donde por fin, ya pude aplicar, mi razón principal, por la que estudié música, que era, a lo mejor, a mí se me olvidó, ¿no? No, no, claro, componer, hacer tu propia música, aprender composición, para, para componer un, mejor rock, o en este caso metal, y aquí, pues lo que me tocó hacer, es como, combinar esta cuestión, de la música clásica, con el rock, que aquí, pues está caro, y con Sao Bago en rock, entonces, este, es como, buscamos esta fusión, pues de la música, clásica, académica, con el rock metal, en este caso, metal progresivo, metal progresivo sinfónico, que tiene mucha orquesta, y muchos coros, ¿no? Y eso es lo que hacemos, si, que en este otro proyecto, y es como, donde por fin, puedo ver ahí, como materializado, y decir, ok, ahí ya estoy haciendo eso, que alguna vez, era lo que yo quería hacer, ¿no? Y afortunadamente, los, los músicos con los que toco ahí, son talentosísimos, y, y me dan esta libertad, o hasta el momento, me la han dado, de seguir trabajando, que son Eric, precisamente, eh, Carlos, que es el baterista, que es el líder de la banda, el, imagínate, es ingeniero en Tesla, está en California, es, es un genio, es un genio, es el mejor músico que conozco, ¿no? Sí, que conozco así, en persona, de los mejores músicos que conozco, y, eh, otros, dos talentosísimos músicos, que son Alonso, que aquí estaba, que se acaba de ir, y un bajista de Celaya, que es otro talento, así que, o sea que, yo ahí soy el más menso, ¿no? Es de, a mí me hago un gusto juntarme con, con personas que son, mucho más chinguenas que yo, porque yo les aprendo todo, ¿no? Entonces, la verdad a mí, para mí es como, por eso me junto con músicos muy talentosos, porque entonces yo les aprendo, yo le aprendí un montón a Caro, yo le aprendí un montón a Sabo, ellos a lo mejor ni lo saben, pero yo les aprendo un montón, cada que estoy con ellos, yo a veces llego con Sabo, y aunque él me eche muchas porras, yo llego, y yo no me sé la canción, y yo estoy siguiendo a él, estoy viendo las manos, y así de ahí, cuando se voltea, es como, Sabo, voltea para acá, no es porque te quiero ver, te quiero ver las manos, para ver que toco, y a veces, si yo no me sé la obra, yo me sigo con Caro, y pues ella ya se la sabe, todas, todas se la sabe Caro, entonces, si yo no me la sé, yo llego y parece, aparento que sí me la sé, pero en realidad, yo estoy siguiendo a los que se la saben, como Caro. Voy a hacer otra pregunta, antes de dejar a Pepe, que les pregunte algo más, por ejemplo, hace rato Carolina, nos estaba diciendo, que eres un hombre, que te la pasas trabajando, metiendo proyectos, en tu currículum, este, por lo que leímos, bueno, has, has este, tenido, has ganado muchos apoyos, más bien, no apoyos, becas, o sea, te has ganado tus becas, en donde has podido desarrollar, me imagino, estos proyectos, y te lo digo, así como productora, digo, yo, yo, yo nunca he, la verdad, nunca había participado, en, para, para ganar una beca, o un apoyo económico, hace poquito lo acabo de hacer, y no me lo dieron, pero bueno, esa no es la situación, a lo mejor es eso, ¿no? O sea, ¿cómo quieres ganarte algo, si no lo pides, si no lo haces? Yo, por ejemplo, de mi parte, por lo hecho, de manera independiente, y todo sale de mi bolsa, y de apoyos, y este, gente que, que nos patrocina, pero no, no es lo más, pero aquí, no hablando, tanto de mí, sino, o sea, ¿cómo haces, o cuál ha sido como tu metodología, como para poder lograr tantos proyectos, y poderle dar trabajo, a, a, a las personas, en este caso, tan talentosas, con las que tú te rodeas, ¿no? Platícanos algo de eso, la verdad, para mí es sumamente interesante, y luego, después de que nos contesten, este, Pepe, este, hay unas preguntas, adelante, Enrique. Pues, en el arte, en general, pues, para poder laborar, como tal, tiene que haber, una retribución, para que tú, como profesional del arte, puedas cobrar, por tu trabajo, y por ejemplo, todos los proyectos que yo he hecho con Sao, y con Caro, no he pensado en uno que no, salvo un par de excepciones, han sido proyectos financiados por la iniciativa privada, es decir, un particular, alguien con dinero, llámale un bar, o llámale una pareja de novios, o llámale un centro cultural, que tienen los recursos, pues, nos contratan, ¿no? Normalmente, muchas veces, a menos que piensen, o no opinen aquí lo contrario, eso es cuando mejor retribución recibimos los artistas, sin embargo, pues la constitución mexicana, estipula, pues, que el arte, la cultura, más bien, es un derecho, que tenemos los mexicanos, como, como ciudadanos de este país, y, que, por tanto, el estado, alias el gobierno, tiene que proveer, y proponer los, los, los medios, para que esto se, se cumpla, en otras palabras, los gobiernos están, obligados, por la constitución, a tener programas de apoyo, pues, a las cuestiones culturales, ahí se invol, ahí está, este, incluido el arte, en este caso, la música, entonces, hay muchos programas, y apoyos, con dinero público, para hacer conciertos, hacer propuestas, artística, entonces, bueno, es un camino también, que es muy interesante, de seguir, pero, ciertamente, creo que, cuando es una institución privada, la pagas mejor, sin embargo, hay mucho dinero, que se puede obtener, mediante ese tipo, de apoyos, o becas, para poder hacer, mediante dinero público, algunas de las cuestiones, artísticas, ya sea creación, como compositor, o ejecución, como músico, o intérprete, o, qué tal una puesta en escena, o una temporada, etcétera, pero, son maneras muy diferentes, cada una, con sus debidos requisitos, y es un papeleo, y una burocracia, impresionante, como todo lo que sucede, en el aparato gubernamental, de nuestro país, pero esto, por ejemplo, es algo que no tiene, como mencionamos hace rato, países, como Estados Unidos, o Canadá, ¿por qué no lo tienen? Porque, como ya también platicaron aquí, mis colegas, como la educación artística, viene desde niños, y está en la escuela, o sea, no es que sea obligatoria, sino simplemente existe, per se, o sea, y se ve mal, si tu escuela no te da eso, es como, ah, ¿por qué? o sea, deberías de tenerlo, entonces, todo el mundo ya consume arte, todo el mundo invierte dinero en el arte, y ya no necesitas que el gobierno te apoye, tú haces una empresa artística, y la gente lo va a consumir, ¿no? Hay algunos otros países, donde tienen mitad y mitad, se apoya la iniciativa privada, con el, con lana de gobierno, para hacer este tipo de cosas, aquí en México, prácticamente, solamente es gobierno el que tiene estos recursos, ¿no? Y es raro cuando el gobierno trabaja con empresas para hacer este tipo de cosas, porque se puede ver como, ¿por qué esa empresa sí? ¿por qué la mía no? Uy, ya valió mal. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué esa empresa sí no? Ah, es que ella es prima de no sé quién, y ya sabrá, corrupción, entonces aquí es muy difícil, que suceda esa simbiosis, aquí, entonces, todo es gobierno público, perdón, todo es dinero público, y todo está auditado, y las convocatorias son muy claras, y los requisitos son muy claros, y tienes que cumplir eso al pie de la letra, entonces, así, si no entregas tu INE, ni siquiera abren tu video para ver qué haces, tienes que cumplir con todos, y que son los requisitos, entonces, también es otro mundo, literalmente, es un camino que yo ya llevo muchos años, que ya me lo sé, pero al inicio, yo me frustraba, porque como bien dices tú, yo aplicaba, aplicaba, y nunca me daba nada, y yo, ¿por qué no? Si lo que hago, pues según yo, está chido, ya, después te das cuenta que, cómo hacerle, y pues ya, digamos que ahorita ya tengo bien, bien caminado ese, ese recorrido, ya sé cómo llegar, ya sé cómo proponer, y ahorita, por ejemplo, precisamente por la pandemia, como mucho dinero público, no se está aplicando en conciertos, o shows, o puestas en escena, de teatro, o danza, se están pidiendo mucho ahorita, por ejemplo, los productos audiovisuales, ¿no? Artísticos, como los TikToks de Caro, pueden ser un éxito, así, por supuesto que sí, entonces, ahorita, le decía yo a un director, de un coro, del Estado de México, que hicieron su concierto, de aniversario, 30 aniversarios, y le decía, pues maestro, pues es que ya, nos tuvimos que hacer, este, no solamente, pues artistas, cantantes, directores, sino también, tuvimos que aprender a editar audio y video, porque, porque si no, no nos adaptamos a esto, pues moriremos, y si me preguntas específicamente, de la cuarentena, pues ahorita, decía Sabo, que el final del año pasado, el segundo semestre, de agosto, diciembre, fue, en mi caso particular, no sea caro, no sé Sabo, pero para mí fue, el mejor periodo nunca, fue cuando mejor nos había ido, nos estaba yendo poca madre, teníamos un montón de trabajo, proyección para este año, íbamos a empezar el 2020, lo estábamos esperando con todos, y, bueno, compó, y nada, todavía estamos esperando a ver si se compone este año, en su segunda mitad, pero por lo menos, los músicos tenemos temporadas, algunas temporadas son más, tenemos más chamba que otras, y ciertamente, que nuestra temporada fuerte, el año pasado, se vio muy buena, y esperemos que este año, lleguemos a esa temporada, porque no ha llegado. Ya sé, sí, ha sido tremendo, y bueno, antes de, de, de pasarle aquí, la palabra a Pepe, para que les haga algunas preguntas, pues en primer lugar, yo estoy bien, bien, este, honrada, Enrique, de que, pues, hayas, hayas tocado, en The Phantom, con nosotros, este, por ahí tenemos pendiente, la música de la Bella y la Bestia, este, y, y, aunando, más bien, como que quería complementar, que creo que ya me quedó claro, es que entonces, aparte de músico, compositor y demás, tú la hiciste de gestor, ¿no? Tienes que desarrollar su habilidad, tienes que desarrollar la habilidad, de gestión cultural, porque, eso es lo que nosotros, los artistas, los músicos, no, no nos enseñan, o no aprendemos al inicio, no nos sabemos vender, muchas veces. Yo, yo sé perfectamente, que Caro y Sabo, son unos expertos, porque siempre tienen trabajo, y siempre que los de ellos, siempre tienen trabajo, cada fin de semana tienen trabajo, tienen más trabajo que yo, yo sé que ellos tuvieron que haber desarrollado, o su equipo de trabajo, la habilidad de poderse vender, porque suena bien feo, pero en realidad, hay que venderse, ¿no? O sea, ver la música como un negocio, porque al final, si, si de eso comes, pues entonces tienes que venderte, sí, porque conozco montones de músicos talentosísimos, que, pues, ah, pues qué chido, tocas poca madre, pero pues nadie te contrata, porque, pues no te has vendido, no sabes venderte, y eso, también es parte de la gestión, y también la gestión no nada más es bajar recursos públicos, sino también es gestionarte a ti como artista, y decir, este es mi producto, y eso involucra muchas veces, y ahí sí es mi consejo, queridos colegas, es inviértele dinero en tus videos, inviértele dinero en tu logo, inviértele dinero a tu, págale a tu contador, págale a tu, al que te hace los videos, paga, contrata un güey que haga videos, no lo quieres hacer todo tú solo con tu teléfono, págale a gente profesional para que haga eso que tú no sabes hacer, porque no lo sabes hacer, porque no tienes por qué saberlo, contrata un diseñador, contrata un gestor cultural, contrata gente que te apoye, etcétera, no lo quieran hacer todos ustedes solos, porque hay muchas cosas que lo pueden hacer, pero no todos, entonces, al final, te vas dando cuenta que necesitas estar haciendo un equipo de trabajo, y que no nada más eres tú solo, y eso, que no parezca que no, pero entre más le inviertas, más le ganas, entonces, yo ya lo comprobé, ese es un consejo que puedo dar a los colegas. Sí, y no nada más a los músicos, sino a toda la gente que nos dedicamos a la cuestión del arte y la cultura. Pepe, ¿algo que quieras preguntarles acá a los másteres? Muy bien, pues a mí me gustaría saber, Enrique Esqueda, y muchachos, sí, entiendo que a Sabo le tocó apenas estos dos meses antes de la pandemia, pero por ejemplo, ¿cuál es tu proyecto, Enrique, que más has disfrutado musicalmente hablando? ¿Algo que tú presentaste y que dijiste, guau, o sea, soy feliz, soy pleno? Híjole, no te va a gustar mi respuesta, pero el proyecto que más me ha gustado, es Enrique Esqueda, es decir, haber invertido en mí mismo, en educación, en tiempo, trabajo, esfuerzo, horas, y ver lo que hago, y mi retroalimentación misma, esa ha sido mi mejor inversión, yo mismo, muchos me van a mentar la madre por esto que acabo de decir, pero yo así lo veo, es que entre más me invierto en mí mismo, más feliz estoy, y más me siento cómodo conmigo mismo, entonces no es como que hubo un proyecto, no sé si entiendo tu pregunta, pero mi respuesta va a ser, ya sabes, la del tipo raro, entonces sí, ya no está bien, no hay respuestas malas, bueno, y por ejemplo, Carito y Sabo, cuéntenos, así, cuál es hasta ahorita, el proyecto que más han hecho, por ejemplo, Caro, entiendo que te gusta mucho el teatro musical, no sé, lo que más les ha apasionado hacer hasta ahorita en su carrera. Híjole, este, pues yo, afortunadamente, he tenido la oportunidad de, para mí en escenarios padrísimos, yo creo que coincido un poco con lo que dice Esqueda, como lo que más he disfrutado es la inversión que he hecho conmigo, porque justo esta inversión que he hecho como de clases, talleres, en cursos, todo esto me ha llevado a, por ejemplo, ir a Italia a cantar a una sala, a una sala de conciertos allá, me permitió ir a San Luis Potosí, a cantar en el Teatro Bicentenario de allá, a cantar en producciones profesionales, aquí en el Teatro Bicentenario, yo creo que la más entrañable ha sido mi primer, la primera ópera que canté, como emanada profesional, que fue en, en, ahí en 2013, que hice un papel que salía 30 segundos, no más, cantaba 30 segundos, exactamente, era, era un pajecito, un pajecito que le avisaba al, al, que le avisaba al personaje principal, que su hija, a su hija no la, no la habían matado, sino que estaba, estaba pasándola chido con el duque, que supuestamente le había secuestrado, y cantado 30 segundos, y ese fue mi debut, y yo me sentía, que volaba, así, cuando salía, que me dieran los aplausos, sentía que, que no tenía piso, no eran puras nubes, y decía, wow, no importa todo lo que he sufrido en esta vida, lo vale por estar aquí parada, y bueno, eso, y estar, o sea, el que, todo lo que, lo que le he invertido, me ha hecho, viajar, y conocer, muchos lugares, muchos foros, mucha gente, este, híjole, es que, son cosas, son cosas inigualables, como la experiencia total, no nada más de hacer música, sino, la experiencia humana, y de compartir eso con otros, ¿no? Porque creo que lo más importante, de hacer música, es, es el que implique, la interacción humana. Claro, claro, muy bien, ¿y tú, Sabo? Sí, lo mismo. Ok, tantán, lo mismo, igual, igual, lo mismo, salió de la pregunta. Es, es una, es una pregunta, bastante, complicada de, de responder, yo pienso, porque, creo que el, el artista, o el hacedor de arte, es, es una cuestión muy dinámica, ¿no? No es, no es como, como, Enrique, como programador, yo también hago algo de programación, como que dices, necesito un programa que haga esto, y lo hace, y ya lo terminas, y ya, se acabó, en el arte, creo que eso no, no llega nunca, o sea, nunca un creador termina de crear, ¿no? En el caso de la composición, por ejemplo, yo solo soy intérprete de mi instrumento, y es muy difícil, y también son muchas cosas, ha habido momentos, por ejemplo, el The Phantom, para mí fue un hito, porque, aunque yo había hecho algo de teatro musical, pero era privado, no era abierto al público, entonces, el hecho de recibir yo esa invitación, por parte de Enrique, y estar en ese, en otra faceta, y aparte con otra banda, que no era la mía, porque yo ya había hecho muchas cosas, pero con mi banda, siempre con mi baterista, mi, con mi mismo equipo, entonces, el salirme yo de ahí, y entrar, en otro, ser parte de otro equipo, me movió un poco de mi zona de confort, entonces, yo disfruté mucho eso, me sentía como, como un niño que pasa la primaria de cuenta, ¿no? Pero ha habido otros, otros momentos donde, técnicamente, el show es muy complejo, ¿no? Llevas sincronía de iluminación, una pantalla de LEDs, vas tocando en sincronía con lo que se está viendo en la pantalla, técnicamente, ha habido otros momentos donde también dices, esto, ¿cómo lo disfruté? Ha habido otros donde tocas algo, música que te, que te llena, ¿no? y son más importantes por eso, entonces, como que, como que hay muchos, muchas, este, reglas para medir uno u otro, otra presentación, o otro momento que podría decir, este es mejor por este u otro, pero yo creo que en mi caso los mejores se resumen cuando logras comunicarte con la gente, y te voy a, les voy a poner un ejemplo, hay una canción de una banda que se llama Stilistics, que se llama You Make Me Feel Brand New, si tienen oportunidad, si tienen oportunidad, si no la conocen, si no la conocen, escuchen la letra, es muy bonita, es un agradecimiento hacia el amor de otra persona, porque lo revitaliza, le transforma la vida, lo ayuda a salir de donde estaba, y ese ha sido tema de bodas en algunos casos, pero en una boda en particular nos la pidieron, y nos hicieron mucho hincapié en que estuviera bien cantada, porque iba a haber personas de habla inglesa, y los de español, e hicieron unos caballetes donde de un lado estaba la letra en inglés original, y del otro lado estaba en español, entonces cuando nosotros la tocamos, pues yo como líder de ese proyecto, les procuré transmitir a todos, y de hecho les di la letra para que la conocieran, entonces cuando la íbamos a tocar, aunque el guitarrista no la iba a cantar, pero ya sabía de qué trataba la letra, y lo mismo con, obviamente más con el cantante, pero todos estábamos, o al menos yo intenté que todos entráramos en el mood, que los novios nos habían dicho a nosotros, queremos que la gente sepa de qué habla la letra, entonces la estamos tocando, y una de las mesas que estaban acá sentadas, estaba así súper clavada, viendo cómo la tocábamos, y a la mitad de la canción yo empieces a ver que llora, entonces no había luces, no había pirotecnia, no había vestuario, era un jardín, estábamos tocando como cualquier otra boda, pero lograr esa conexión donde sabes que es de corazón a corazón, ya no es de la bocina, o del número de cuerdas que trae tu bajo, o de qué tan fuerte suena el bombo, o qué guapos se ven todos con su ropa, sino ya es de corazón, ese momento sublime, yo creo que es el más importante, y sucede también mucho con tus colegas músicos, no necesariamente tiene que ser con el público siempre, pero hay muchos momentos donde estás ejecutando, y volteas a ver al baterista, y lo descubres que está disfrutándote cómo estás tocando, o voltea al cantante y te hace una mueca de que se siente arropado por lo que tú estás haciendo como músico, yo creo que esos son los momentos para mí los más valiosos, esos son, a mí me han marcado mucho. Muchas gracias por compartir. Oigan, aquí Oscar H dice, tengo una pregunta para el foro, pedir su opinión sobre un tema, sobre todo por la personalidad de Enrique Esqueda, aprovechando porque no conozco músicos profesionales, creo yo puedo. Hay preguntas y respuestas al final, si no la escribes, ahorita se la leo para que les llegue, Alessandra Amori, maestro Enrique Esqueda, súper talentoso, Peke Laura, gran artista, Enrique Esqueda, ¿así te dicen el Enrique Esqueda? No. Es que van dos, tres veces que leo que te dicen el Enrique Esqueda. El Esqueda. El Esqueda. Bueno, Oscar, pues ojalá que nos, sobre todo por eso que dice Sabo ahorita, si nos lo escribes de una vez, ya vamos para, acabamos de cumplir dos horas de programa, la verdad ha sido súper interesante. Ah, las chelas. Las chelas, ya nos tocan. Y bueno, tomando este momento de pandemia, que a todo mundo está por demás, decir todo lo que nos ha hecho, está como una sombra ahí acechante, siento yo, bueno, ya sea, cuestiones acá teatrales. Si nos dicen, ¿qué ha sido para ustedes la pandemia y qué han hecho en este tiempo, pues para generar trabajo, dinero? Si tienen algún comercial que hacer, este es el momento, por cierto, antes de que se me olvide mi comercial, vendo playera, vendo un chorro de cosas, apóyanos a los artistas, todos estamos haciendo diferentes tipos de cosas, este, y ahorita lo mencionan, porque es base como la manera del cierre del programa, nada más que estoy acá, dice, queda perteneciendo a Gnosis, y sobre el género que tiene, y el que nos gusta, así con la trayectoria que tiene, sobre todo por sus estudios y experiencias, la gente, ay, espérame, está grande, la gente que sabe poco de música, dice, que es un ruidazo y molesta mucho, porque la mayoría de las bandas, tienen preparación casi de por vida en la música, por ejemplo, híjole, Terión Antiguo, así se dice, ustedes como Gnosis, etcétera, ¿crees que se está muriendo la apreciación musical a fondo? Por ejemplo, cuando dices, ¿cómo alcanzó esas, cómo alcanzó esas notas, o cómo pudieron hacer esos movimientos, etcétera? ¿Crees que haya oportunidad de reavivar los géneros, que ya se están extinguiendo? Y por ejemplo, con las presentaciones que comentas, la difusión, ¿cómo podría mejorar? Teniendo mucho trabajo para la gente, estar al pendiente, ah, que, que esté al pendiente, es una cosa, pero tratar de promover la música buena, es bien complicado, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? La verdad es que creo que, pues, Oscar H, no sé, a lo mejor lo conoce, a lo mejor sea músico, se me hace bien. no, es un ingeniero de Guanajuato. Sí, sí, se me hace súper interesante, gracias, gracias por ponerte en contacto con nosotros, Oscar, y si le pueden dar alguna respuesta, digo, de hecho, dice él, aprovechando este foro, y pues, adelante. Yo, básicamente, creo que, la música como todo, evoluciona, y las formas, en este caso, no solo de hacer música, sino también de cómo distribuirla, o cómo venderla, también han cambiado. Entonces, ahorita, a lo mejor hace 10 años, yo quería vender mis discos, y hoy en día, a lo mejor, yo ya no quiero vender discos, porque, pues, si mi música ya está gratis en internet, como que, ¿para qué la vendo? Claro, hay el típico, eh, oldie, que le gusta todavía tener el disco en físico, y por eso lo seguimos haciendo, pero más bien, ahora, tendremos que buscar, más bien, tocar, y cobrar por las presentaciones, más que vender discos, cuando antes era, al revés, primero vendes los discos, y luego tocas, no sé, siento que, por ejemplo, por ahí ya, ya cambian este aspecto, sobre todo, hablando específicamente, de la música que, que yo hago, específicamente, en rock y metal, entonces, más bien, ya las dinámicas ya cambiaron, de hecho, ya hay artistas que solamente, que ni siquiera han grabado un disco, ni siquiera han producido un álbum, ¿no? Que solamente tienen canciones, y les funciona muy bien, con, aquí es un montón de marketing, y era lo que decía, contrata a alguien que, que sepa de eso, ¿no? Contrata a alguien que sepa de marketing digital, si efectivamente, lo que quieres hacer es irte por ahí, porque, al final, siempre vamos a seguir haciendo música, no importa, no importa lo que pase, o sea, la música siempre va a seguir existiendo, existe hace miles de años, y van a seguir, a menos que explote la tierra pronto, pero vamos a seguir haciendo música, el chiste es que las dinámicas, de cómo la hacemos, cómo la escuchamos, cómo la producimos, cómo la vendemos, cómo la difundimos, van a estar cambiando, siempre van a estar cambiando, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, es actualízate, adáptate, o muere, ¿no? O, o, o busca nuevas maneras de hacerlo, creo que eso es lo que, lo que va a pasar, porque al final, siempre va a seguir habiendo personas que se casan, que van a querer tener música, siempre va a haber personas que se descasan, y van a querer tener música, siempre va a haber gente, que cuando se descasa, se deprime, y va a querer escuchar música, siempre va a haber gente que va a estar muy feliz, porque se descasó, o porque se casó, y va a querer escuchar música, que siempre va a haber una necesidad, en este caso, de la música, o simplemente porque hoy me fue bien, en el día voy a querer escuchar música, entonces, el chiste de nosotros como artistas, es actualizarnos a las maneras en que en ese momento, no solo la música, sino todo, está funcionando en el mundo, ¿no? En este caso, ahorita estamos con el streaming, las conciertos en vivo, ahorita por la pandemia, precisamente tuvimos que adaptarnos a algo nuevo, en este caso, la propuesta del gobierno del estado de Guanajuato, y el federal es, pues grábate en un video, y lo proyectamos nosotros, ¿no? Y te pagamos por eso, entonces, eso es una alternativa, no quiere decir que sea la única, vamos a seguir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero COVID aparte, pues creo que los tiempos van cambiando, no es lo mismo hoy que hace 10 años, gracias precisamente a las tecnologías, ¿no? Entonces, el marketing tiene que actualizarse, los contadores tienen que actualizarse, los médicos tienen que actualizarse, nosotros también tenemos que actualizarse, eso es lo que pienso. Vale, pues muchas gracias, entonces ya para cerrar el programa, me voy a ir primero así, Sabo, Carolina, Enrique, nos despedimos, Enrique, Pepe y yo, que por cierto, les platico, Pepe, pues antes de decir quién es, se presentó en un principio, pues él es actor profesional, nacido aquí en Guanajuato, y se fue a vivir a México, y por la cuestión de la pandemia, lo tenemos por acá, este, nada más pues para que sepan quién, quién, quién es Pepe, y está en nuestra compañía, este, ya, ya, ya lo verán porque nosotros también vamos a empezar a grabar y hacer algunas cosas, es, la pregunta es, o más bien el último comentario es, o sea, ¿qué están haciendo ahorita en la pandemia? Este, están ensayando, están sacando proyectos, ¿qué proyectos están? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos ver para seguirlos? ¿Cómo los podemos apoyar? Y que si están haciendo algo diferente para, 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 para sacar dinero, ¿no? O sea, entonces, bien dicho, pero, este, tengo, tengo una, una amiga que es directora de teatro, que vende, 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 este, purritos, le dice ella, que, 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 son, son, son muy sabrosos, este, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo y cómo nos podemos apoyar para que todas estas personas que nos están haciendo favor de vernos ahorita en vivo o de peticiones? Pues, creo que, creo que esto nos hace unirnos más y este, y Sabo, pues, platícanos ya para cerrar esta, este pequeño comentario que les pido. Pues, mira, yo lo que, cuando hablamos por teléfono que me invitaste, ahorita te decía que yo me la he pasado padrísimo, ciertamente en cuanto a lo económico, pues, ha habido una reducción y también aquí la, mi familia, mi esposa e hijos me han apoyado a, pues, a reducirnos lo más que podemos, ¿verdad? Y, y nos ha ido bien, me considero afortunado, pero aproveché que tuve que estar en casa prácticamente dos meses y empecé a desarrollar algo que precisamente Enrique, era una semillita que yo ya tenía y él me dio la patada que me hacía falta para, empezarlo a hacer. Él en un, en un evento me dijo, tú deberías dedicarte a grabar eventos porque yo siempre cargo a mi computadora y a donde voy grabo porque me gusta a mí revisar mi trabajo. Y empecé a hacer ese, me metí a un, a un taller de producción musical y, y es lo que he estado haciendo. Entonces, primero con amigos, oye, vamos a grabar algo, sí, vamos a hacerlo. Entonces nos juntamos en el estudio que ya conociste tú y aquí también y ahí pues empiezo a grabar y estoy, estoy haciendo eso porque es una parte de la música que también me gusta mucho. Que es este, eso, la producción, grabar, mezclar, mix. Entonces, no soy un experto, estoy apenas en, en el taller, pero ya he empezado a hacer algunas cosas y pienso que eventualmente cuando yo también ya, ya no pueda, ya no tenga el ánimo o las fuerzas para estar en un escenario, creo que esa, esa parte me va, me va a llenar muy bien. Entonces ahorita estoy haciendo eso y si alguien quiere y que me, que, que yo le ayude a grabar algo al nivel en el que estoy ahorita, pero podemos empezar a hacer algo y pedirle a la gente, cómo pedirle a la gente que me apoye directamente a mí como para pasar lo mejor esta pandemia, es siendo responsable, creo yo. Ahorita para los eventos sociales, existe el gremio de eventos sociales, músicos de eventos sociales, estamos con una incertidumbre muy grande porque la, la propuesta, porque nada está dicho todavía, nada está concretado, es que se van a ir reactivando poco a poco los eventos sociales, pero con una restricción de números de invitados muy, 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 muy acotada, eventos de 30, 40 personas. Entonces para una banda como con la que yo trabajo, que somos 11 músicos más 7 personas de esta, no, no seríamos nosotros candidatos a presentarnos en unos eventos donde va a haber 30 o 40 personas. Entonces, no, no lo digo solo por mí, pero somos, en este grupo somos 16 familias y grupos de esa configuración aquí en León debe de haber alrededor de 30. Entonces si, si hacemos una cuenta, estamos hablando de un montón de familias, por lo tanto de un montón de personas que ahorita no, no podemos trabajar y no podemos generar un ingreso porque existen estas restricciones. Entonces yo creo que la mejor manera en la que nos pueden apoyar a nosotros como músicos de eventos sociales es cuidarse para que esto pase lo antes posible y todos nos podamos reactivar en la, en la normalidad. ¿Tus redes sociales cuáles son? A mí me encuentran en Facebook como Sabo Vallesa. Mi banda es Blackjack Band. Estamos también en Facebook y en YouTube. y con esto que estoy haciendo ahora de la producción me encuentran como Sabotage Producción. Ok, muchas gracias a vos. Caro. Gracias a ustedes. Yo, yo nomás quiero comentar, traigo 5% de la atención, si me llevo ahí, no se apure, si me llevo ahí. Continúo, continuo. Ya te estás yendo. Sí, no, 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 bueno, pues yo creo que también me he visto un poquito afectada con esto de la, de la pandemia. Yo me salí de un trabajo que tenía en una escuela por cuestiones de salud mental y entonces bueno, ya no tengo ese ingreso. Sí he tenido misas generalmente de difuntos. Digo que es feo, pero, pero pues es así. Es bastante hermoso, hermoso, hermoso. Muchas gracias, Jackie. Este, tuve también una boda chiquita, justo como lo que dice Sabón, o sea, fue una boda a puerta cerrada, no eran más de 20, 20 invitados, y todos con cubrebocas, yo nomás me lo quité, pues básicamente para cantar, pero, pero sí era una exigencia de parte del templo. Entonces, bueno, lo que yo estoy haciendo, además de, de, de mis TikToks, que solamente sirven para divertir a la gente, abrí un bazar, abrí un bazar de ropa de segunda mano y estoy como sacando la ropa que yo ya no uso, ropa que la gente me está donando, este, porque la verdad es que me puse como a investigar acerca de la industria, la industria que manufactura ropa, y pues es una de las, de las industrias que más contaminan el planeta, eh, tienen mucho impacto ecológico, entonces, como quitarnos esta, esta idea de que la ropa de segunda mano es como, es de menor calidad o lo que sea, para nada, o sea, y bueno, todo ese, todo este tipo de datos, que pueden encontrar en mi página, mi bazar se llama Garrapatea Bazar, Garrapatea, les voy a explicar qué significa, es el nombre de una figura musical, que tiene, es como los menores valores, o sea, es como un sonido súper breve, entonces, es un sonido chiquito, y como mis presos son chiquitos, pues por eso se llama Garrapatea, ah, ok, claro, este, ajá, no, perdón, perdón, continúa, no, pues nada, este, si les interesa, mi trabajo en el bazar, pues está, me encuentran en Instagram, como Garrapatea Bazar, así, tal cual, y para todo lo demás musical, para todos mis proyectos, y demás, covers, y etcétera, me encuentran, bueno, tengo una página, que es la de mis ensambles, musicales, que se llama, Ensamble Carolina Torres, y lo encuentran en Facebook, o lo encuentran también, en bodas.com, tengo canal de YouTube, en el canal de YouTube, estoy como Carolina Torres Soprano, y en Facebook, me encuentran como Carolina Torres, pero tendrían que tener, como sugerencias, o sea, tendrían que tener, un número considerable, de amigos en común, para que puedan mandar solicitudes, es que luego me salen así, solicitudes del inframundo, y digo, pues, ¿de dónde sale esto? Entonces, bueno, esas son mis redes sociales. Muchísimas gracias, Cayito. Enrique. Hola, este, y aquí es donde, donde otra vez, Pepe me va a odiar, pero en realidad, a mí, la cuarentena, me cayó, muy bien, porque, precisamente, por el cierre del año pasado, yo estaba agotado, este, tanto físicamente, como mentalmente, y realmente, nuestras vacaciones, de diciembre, son de una semana, o dos, y realmente, no tuve tiempo, de recuperarme, el semestre, empezó en enero, temprano, y yo, por ahí, de finales de febrero, inicios de marzo, marzo, más bien, yo le iba a decir, a mis jefes, yo doy clases, en dos universidades, les iba a decir, que, me dieran una semana, o dos semanas libres, que les iba a enviar un suplente, porque necesitaba descansar, y justo, sucedió esto, entonces, para mí fue, muy bueno, porque pude, descansar, dormir, creo que ya se me fue, no le gustó mi respuesta, entonces, pude descansar, se le estaba descargando el celular, pero hace rato, nos interrumpió, creo, y, la verdad, a mí sí, este, en ese sentido, me cayó muy bien, y nosotros seguimos dando clases, en las universidades, a distancia, se desarrolló, una nueva habilidad, una nueva forma, pues, de impartir la educación universitaria, a distancia, lamentablemente, algunos alumnos, no, tenían las infraestructuras, la infraestructura necesaria, pues, para recibir sus clases, en sus respectivos municipios, y, pues, sí, debo decir, que un par de alumnos, simplemente, no podían seguir, por más que ellos querían, algunos, sus papás, simplemente, se quedaron sin trabajo, por la misma razón, y no tenían para pagar el internet, por ejemplo, entonces, hemos estado aprendiendo, sobre la marcha, ahorita, precisamente, ayer, me parece, la Universidad de Guanajuato, anunció que, el siguiente semestre, se va a hacer todo en línea, lo cual, también, repercute mucho, en los alumnos, porque, precisamente, si no tienen, una computadora buena, una conexión buena, entonces, nosotros también, como profes, tenemos que aprender, algo nuevo, ¿no? Entonces, este, ese es aprendizaje, para todos, en la cuestión, pues, de economía, nosotros, pues, como seguimos laborando, nos siguieron pagando, pero, pues, mi mayor ingreso, como mis colegas, por lo menos a caro, son los conciertos, no hay, entonces, pues, sí, ahí, nos vemos afectados, y, insisto, con las nuevas políticas públicas, del confinamiento, del Instituto Central de la Cultura, donde, empezaron a, a requerir, pues, solicitar conciertos, a distancia, pues, ahí, ya ha sido como una liviane, porque, pues, te pagan como si fuese un concierto, y, la verdad, ahí, yo ya le pude dar chamba, a, a algunos de mis colegas, músicos, eh, estamos viendo, cómo va a seguir esto, porque, si vamos a seguir en esta situación, pues, van a tener que sacar más, más recursos, para, sí, es decir, esa lana que no están usando, para hacer los conciertos, presentaciones, pues, que sea para que las hagamos a distancia, ¿no? y, pues, sí, realmente, muchos de los músicos, nuestro mayor ingreso son los conciertos, y, precisamente, no hay, así como Caro, también me tocó hacer una, una misa hace poco, una misa, eh, pequeña, con cubrebocas, cantamos, nosotros sí cantamos con cubrebocas, fue muy extraño, y, pero ha sido una, ¿no? cuando normalmente, se canceló, se cancelaron varias cosas que ya teníamos programadas, que eran, grandes, con, vamos a decir que eran económicamente muy reviutables, pues, ya, ya están, pero, aquí sí voy a decir otra cosa, ¿no? Porque, si eres músico y solo tocas, entonces, ahorita en la cuarentena te va a llevar la frega, porque, pues, los bares están cerrados, los foros están cerrados, los teatros están cerrados, todo está cerrado, los eventos sociales están cerrados, todo está cerrado, en cambio, si eres músico y sabes hacer otra cosa, dentro de la misma música, me refiero, por ejemplo, o no, entonces, seguramente, pues, ahí tendrás un escape, ¿no? Por ejemplo, es decir, si tú nada más, eres guitarrista y solo sabes tocar la guitarra, pues, ahorita no hay foros, pero, pues, a lo mejor eres compositor y puedes mientras componer, no sé, la música de una película, o componer tus propias cosas, y ahí ya te mantienes ocupado, con un futuro, pues, pues, probablemente a lo mejor puedas tener una inversión por ahí, perdón, una retribución por ahí, pero, si no, pues, este, o dar clases, ¿no? Esa es otra cosa que nos puede salvar, dar clases a distancia, clases particulares, Alonso, por ejemplo, que ya se fue, él, él básicamente se dedica ahorita a eso, porque, pues, no estamos tocando, y, en el momento que sucede esto, muchos de nosotros, lo que hacemos es, empezamos a componer música, por eso Alonso mencionaba que estamos componiendo el tercer disco, yo también estoy colaborando con otros proyectos, con música nueva, porque, así como lo dije hace rato, que sonaba bien feo, normalmente cuando compones, no recibes remuneración de eso, así que, ahorita que tenemos tiempo, pues, es un muy buen momento para ser creativos, ¿no? Y también para pensar en cómo vamos a sobrevivir después, es un momento de, de reflexión interna, ¿no? Si nuestras actividades van a cambiar, pues, hay que ver qué tenemos que hacer para, pues, en este caso, seguir recibiendo algo, por nuestro trabajo, y, de lo de las redes, y eso, pues, los proyectos que tengo, como que tienen sus redes sociales, donde pueden seguir nuestro trabajo, es, Orquesta Filadmónica de León, así está en Facebook, Ensamble, espacio A, espacio Tempo, Gnosis, que es G-N-O-S-Y-S, Doomsday, D-O-S-M-S-D-A-Y, griega, y, bueno, hay más, pero esos son como los principales, ¿no? Y, pues, en mis redes me encuentran con el nombre que aparezco aquí, 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 Enrique Esqueda. Del otro lado. Bueno. Bueno, es que a mí me sale aquí. Ok. Y así ya me pueden buscar, de todos modos, todas mis publicaciones son públicas, entonces, no necesitan ni siquiera enviarme solicitud para ver mis fotos ahí, haciendo cosas extrañas. Entonces, este, pues, sí, yo sé que a la mayoría de mis colegas les, 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 les fue mal. Algunos están produciendo muchos videos. Yo, básicamente, me había pasado editando audio y video para hacer videos. Las presentaciones finales de mis alumnos fueron con video. Seguramente las que siguen también. Estamos dando clases por Zoom. Entonces, todo va a cambiar, ¿no? Entonces, hay que adaptarnos antes, lo antes posible, o moriremos. Siempre digo eso. Suena muy feo. Sí, no es cierto. Ya, me callo. Tienes toda la razón. No, no, no. Tienes toda la razón. Y la verdad es que, bueno, que muchos tienen las herramientas, pero están de acuerdo que hay gente que no tiene las herramientas para, para poder hacerlos. Y bueno, la verdad para mí ha sido un gusto y un placer. Yo sé que aquí podríamos tener, durar mucho más tiempo. Con unas chelas. Ha sido muy lindo. Unas chelas nos faltaron. Este, ha sido muy aleccionador. Este, los admiro muchísimo. Gracias por, por estar aquí. De verdad, gracias a las personas que, que no sé si, si ya se durmieron o no, no he podido checar el Facebook, sino aquí se quedará. Y, pues, agradecida al mil, a los tres. Muchísimas gracias, Enrique. De verdad, aprendimos mucho. Gracias, Caro. Gracias, Sabo. Un honor y un placer. Oh, gracias. Y gracias por la sorpresa. No, no esperaba estar con estas personalidades del mundo artístico leonés. Y gracias a ustedes por aguantar tanto tiempo también, Sabo, Caro. Gracias, gracias. Gracias, Jackie. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos próximos. Besos. Gracias, los quiero. Hasta luego. El próximo miércoles los esperamos. Está Axel Mart, cantante, cantante leonés, que estuvo en, en México tiene talento, en la voz. Este, por aquí los espero. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.